Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche paranormal. Hashtag de 20 a 24. Pop radio. Te habla Diego de acá en Monterande. En Cancelo de Pulido te escuchamos todas las noches acá trabajando. Hola, buenas noches. Quería contar mi historia. Yo soy Bruno de Ceiza. Vivo por los bosques de Ceiza. Les quería comentar. Yo regreso a vivir con mi padre por un tema de salud que le agarró Alzheimer. Y él nombraba que había una mujer. Ahí está la chica. Ahí está la chica. ¿A dónde, papá? ¿No? Ahí está la chica en el árbol. Está la chica en el árbol. O está la chica sentada acá. Bueno, yo... Había una pieza de la casa que no podía entrar. Que me sentía muy incómodo. Y de repente una noche yo me quedé solo. Mi padre se fue a la casa de mi familia. Yo estaba con unos amigos. Me quedé toda la noche sin dormir. Con mis amigos. Les comenté de la situación. Que había una pieza que no podía entrar. Y de repente escuchamos un grito. A eso de las 8 de la mañana. Un grito muy fuerte, desgarrador. Que venía de adentro de la casa. Y adentro de la casa no había nadie. Porque nosotros estábamos en el quincho de la casa. Entré a la casa con un palo muy asustado. Mis amigos también vinieron atrás mío. Y no había nadie adentro de la casa. Yo sentí que ese espíritu de esa mujer se había marchado. Y dicho y hecho. Yo en base a eso hice un ventanal. Porque a la pieza no le entraba luz a esa pieza. Y le puse un ventanal en el techo. Y el grito fue un grito desgarrador fuerte. Que vino de adentro de la casa. Y adentro de la casa no había nadie. Quería contar mi historia. Esa es una de las tantas que se puede vivir acá en los bosques de Seiza. Saludos a todos. Y éxito. Hola Héctor. Mi nombre es Washington. Te escucho hace seis meses más o menos. Conocí la radio. Y muy bueno todo lo que cuentan. Y tengo una historia paranormal. Que tengo dos en realidad. Pero bueno. Una es que una vez escuché que hablaban del sueño inducido. O algo así. ¿Viste? Y me pasó que estaba con mi novia. Bueno. Nos acostamos a dormir. Y yo en el sueño. Estaba durmiendo. Y soñé que estaba cocinando. Entonces estaba en la cocina. ¿Sí? Y bueno. Cocinaba. ¿Qué sé yo? Y de golpe sale del baño una mujer. Yo pensé que era mi novia. Y cuando me di vuelta era una mujer. Pero no tenía cara. Era como que todo el rostro era piel. Entonces cuando me di vuelta. Me asusto. Y la agarro y le digo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Me asusté. ¿Viste? Fue una pesadilla más que un sueño. Entonces le digo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y de golpe. Me despierto. Y estaba agarrando a mi novia del cuello. Y mi novia me decía. Pará. Pará. Y yo decía. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Es como que. Y ahí. Ahí. ¿Viste? La solté. Y dije. ¿Qué pasó? Fue muy fuerte. Y encima. Bueno. Cuando me volví a dormir. Bueno. Le conté lo que soñé. Y cuando me vuelvo a dormir. Me pasó otra vez lo mismo. Y justo en esa casa donde yo vivía. Había un cuadro. Que había dejado a la dueña anterior. Que era un cuadro grande. De una mujer tipo calaverica. Que lloraba sangre. Y era como que me miraba. Fue una cosa medio extraña. Así que nada. Esa es mi historia paranormal. Hola Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Amigazo. Yo te sigo desde 2015. Me acuerdo que estaba viviendo en Gutiérrez. Atrás de la casa de mi hermana. Y escuchaba la radio. La paranormal. Y así te seguí sucesivamente. Te seguí, te seguí. Después te seguí en Bebana. Y ahora te sigo de vuelta. Así que te sigo hace varios años atrás. Así que no cambié nunca Héctor. Y aguanté la noche paranormal. La pop. Aguanté la pop. Si somos muchos, no somos pocos. Pero estamos todos locos. Abrazo Héctor querido. Amigazo. Lucho de Banfield. Ahora me encuentro en Banfield. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Habla Walter. Hola, Walter. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. No, bienvenido. Ya me comuniqué con vos cuando estabas en la 95.5. Ajá. Y habíamos quedado en hablar de otros temas. Cuando yo era joven, te voy a contar cómo fue. Yo habré tenido unos 20 años más o menos alrededor de esa edad. Y tenía motocicleta, una moto. Y yo volví a casa un día a la noche. Y se da la casualidad que del otro lado, o sea, de la otra mano, venía mi tío a la misma casa. Y yo vi cruzar una persona vestida de negro, de la casa del frente, era una mujer porque vestía con un vestido negro. La vi cruzar hacia mi casa. Mi casa es una casa grande, digamos, que tenía un buen patio y un jardín a los costados. Y en el medio estaba el camino para llegar a la casa. A la casa. Y mi tío era hermano de mi mamá. Entonces nos juntamos en la puerta, como para entrar las motos. Y yo le pregunto a mi tío, ¿vos viste algo? Y él me dijo, ¿vos también? Entonces agarramos las luces de las motos y empezamos a buscar. A ver si esas personas estaban en el patio o estaban en el jardín, en las inmediaciones de casa. Y, por sorpresa nuestra, no había nada. Y había una gran higuera que dominaba todo el patio, ¿no? Y donde he jugado muchos, muchos años, de lo que sea que era. Y, bueno, pusimos las motos donde las guardábamos habitualmente. Y mi abuela, a eso de las 5 o 6 de la mañana, nos despierta, diciendo que había una persona que se estaba riendo. Que era una risa muy... Diabólica. Inexplicable, inexplicable, decía mi abuela. Porque mi abuela no creía en nada. En nada. No es que no creyera en los aparidicidos y todo. No, no, no creía en nada. ¿Comprendés? Y la asustó a mi abuela. Una persona que no se asustaba con nada. Yo te puedo asegurar que no se asustaba con nada. Y yo no la llegué a oír. La que la oyó fue mi mamá. Yo no la llegué a oír. Y fue después de ese impas, de ver esa figura, que cruzó con mi abuela. Y hubo algo muy raro. Porque mi mamá, creada en campo, le dijo, mañana vení por sal. Como si fuera una bruja. Eso se le dice a las brujas cuando vos las escuchás. Eso contaba mamá. Yo no sé eso, pero contaba mamá. Y, bueno, y le dijo, mañana vení por sal. Y resulta que al otro día mi abuela, una señora, porque yo estaba regando las plantas, una señora que era muy lejos de mi casa, muy lejos. Estoy hablando de muy lejos. Le calculo unos 4 o 5 kilómetros de mi casa. Porque yo conocía al rico, por favor, vamos a la pelota juntos. Sí. Vino por sal. Vino por sal. O sea, vos decís, es un relato fantasioso. Pero yo te puedo asegurar que mi abuela se le dio vuelta la cabeza de aquel día. Porque no podía creer cómo estaban hechos los sucesos y cómo se había prestado todo. Claro. Porque cuando nosotros hicimos ese relato de lo que habíamos visto con mi tío, y los dos juntos, no es que vos venís con la persona y los dos ven lo mismo. No, veníamos de distintos rumbos. ¿Comprendés? Claro. Y después, la risa esa, que ella no sabía cómo describirla. Y mi mamá, que le dice, mañana vení por sal. Y una persona que viene y le pide sal. ¿Comprendés? Venir a azúcar es una cosa. Daría a entender que hay algo más que no conocemos, ¿no? Una historia secreta. Exactamente. Porque es muy común que un vecino te diga, mirá, me quedé sin azúcar. ¿Me podés dar una tacita de azúcar? Es común. O una taza de harina. Pero sal. Sí, sobre todo sabiendo que se usa para este tipo de prácticas. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Un abrazo. Historias de terror real. Contadas en primera persona. Si me querés seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Si me querés seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. En Twitter, arroba Héctor Locutor. En Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Hoy usamos, como siempre, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya podés empezar a reportarte en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Estás escuchándonos en vivo. Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Arroba Pop Radio, 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Giselle. Hola, Giselle, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, a mí me pasó esta historia que te quiero contar en julio de este año, el 19 de octubre, de julio. Bueno, mi marido trabaja en provincia y él vino a las seis, más o menos de la tarde, tomamos unos mates y me dice, mi amor, estoy muy cansado, me voy a acostar a dormir un rato. Despertame cuando vamos a comer. Bueno, él se acostó y cuando se acostó, al toque se durmió. Bueno, entonces dije, yo voy a aprovechar y voy a cargar crédito en mi celular, que a la vuelta estaba el locutorio. Y entonces yo me fui al locutorio, me cargué el celular y bueno, salí del locutorio y cuando salí del locutorio, te juro, Héctor, que por mi mamá, que ya no está, escuché la voz de mi marido que me dice, mi amor, ¿a dónde estabas? Y le dije, yo camina a cargar crédito. Entonces cuando yo le iba a tomar del brazo a mi marido, como siempre, para que me lleve porque soy novidente, yo me di la vuelta para tomarle del brazo a mi marido y te juro que ya no estaba. Y yo le vi a mi marido que estaba ahí y sentí el bulto ahí que estaba. Y cuando yo me di la vuelta para tomarle del brazo a mi marido para volver a la casa, supuestamente que se fue a buscarme, yo no estaba, Héctor, yo no estaba, no había nadie. Oime, ¿y tu marido verdaderamente dónde estaba? Estaba durmiendo, yo me fui a la casa y abrí la puerta y mi marido estaba profundamente dormido, porque cuando yo me fui al locutorio, él quedó dormido. Dios, este detalle que vos sos novidente es un detalle que no es menor, porque vos tenés seguramente mucho más agudizado el oído. Sí, soy novidente y como él no quiere que salga a ningún lado sola, pero como estaba sin peligro, como yo ya conocía el locutorio, estaba a la vuelta, no había que cruzar la calle ni nada, yo me fui a cargar el celular y escuché la voz de él patente, pero te juro, te juro por Dios, que escuché la voz que me dijo, mi amor, ¿a dónde estabas? Y yo le dije, acá estoy, mi amor, vine a cargar crédito. ¡Qué bárbaro, Che! Y sentí que estaba él ahí y yo me di la vuelta como para abrazar o para agarrarle el brazo como a él me lleva a todos lados y cuando me di la vuelta yo le quise agarrar el brazo supuestamente como se fue a buscarme y ya no estaba, no había nadie, nadie y era el pleno invierno. Che, gracias por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a vos, te escuchamos todas las noches y aguante la pop y te mando un abrazo. Contale a todo el mundo que volvimos a la noche de pop. Obvio, sí, que saben todos, ya me le conté a todo el mundo que nosotros escuchamos solos paranormales, hasta las 12 no nos desprendemos. Excelente. Mi marido tiene un par de historias que después te va a contar que él ve, gracias a Dios, y él vio patentemente. Después él te va a contar, Héctor, saludo y aguanta Argentina. Dale, un beso grande. Igualmente, gracias. Chau. Estamos en vivo, recién empezamos. ¿Vi la ocasión? El fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo, el espíritu se desprende y aparece en otro lado. ¿Por eso el marido estaba al lado de ella pero físicamente estaba en otro sitio? ¿O demonios? Que toman la forma de nuestros seres queridos, vivos o muertos, para complicarnos la vida. Sacá tus propias conclusiones. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, por favor. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Hacele caso a la mujer que te dice eso, por favor. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Bueno, está un poco exaltada. Exaltada, perdóname, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andas, Guillermo? Guillermo, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, son varias. Te puedo, te la hago cortita. ¿Puede ser? Sí, claro, obvio. Bueno, cuando tenía 15 años era 1985. Yo tengo dos casas. Y bueno, de adelante para atrás yo comí, qué sé yo, y yo atrás vivía solo en ese momento. Y en el medio del patio se me ilumina todo, como si fuera una luz blanca, ¿viste? Pero ni sombra, ni nada. Era una luz blanca que te mirabas en las manos y era... Bueno, me cagué todo. Y me escondí en un techo que tengo en la casa de atrás. Y miro para arriba y, bueno, era un hombre, porque tenía luces rojas y azules. Y, bueno, después salió echando puta. Pero bueno. Y bueno, otra... ¿Dónde fue y cuándo esto? Esto de Ituzahingo, en 1985. Año 85, Ituzahingo, le digo por la gente que viva en el barrio, que tal vez vio lo mismo, ¿eh? Sí, yo era... Sí, no, pero en Ituzahingo hubo muchos casos de ovnis. ¿Me ibas a contar otro? Y bueno, sí, después otra que tenía, aunque esto va a sonar medio loco, pero tenía duendes en la casa. Mi mujer un día estaba cocinando y me llama y yo no le di bola en el momento, pero salí y le digo, ¿qué querés? Y dice, me pasó un duende caminando al lado y los perros metidos abajo de la mesada, ladrando abajo de la mesada. ¿Los perros detectaron algo? Claro, y después a la larga me pasó otra vez una noche que sentí que corrían en la cocina y había una botella de Coca-Cola por la mitad y se cayó. Y sentimos, viste, con mi pareja y fuimos a ver y estaba parada otra vez la Coca-Cola. O sea que bueno, sí, eso pasó muchas veces. Ponerle, mi pibe era chiquito y tocaba la música a la noche, viste, tenía un andador y te tocaban la música. Y lo más loco que me pasó fue que mi viejo falleció y siento, viste, que golpeteaban acá en la mesita de luz. Golpeteaban en la mesita de luz. Y ella le digo, mirá, están golpeteando. Y bueno, estaba dormida y eran las tres de la mañana, ponen. Y otra noche, que estábamos los dos, estábamos los dos despiertos y empezó, así en nuestra cara, empezó a golpetear así, pero... Y yo digo, guau, güey, le digo, mirá. Bueno, estábamos los dos, mirá que era el verso que yo le había verseado. Qué bárbaro, ché. Y una noche, que era la última, una noche estaba con una pareja, una novia que tenía, y estábamos transando, viste, me había empezado a transar. Y se escucha una risa, pero re diabólica. Y yo digo, no sé, hay alguien afuera, no, pero salí y bueno, no había nadie. Y bueno, pero pasaron todas esas cosas. Viviste varias, viviste varias. Che, te mando un abrazo grande y te agradezco el contacto. Dale, dale. Gracias, loco. Prolocutor, toquen el cartel que dice suscribirse. Si tocan la campana de notificaciones, mejor así les llega una alerta cada vez que subo nuevo contenido. Bueno, respiramos un segundo y seguimos. No se vayan. Hola, Radio Pop. Mi nombre es Zoe y quería contarles la experiencia que vio mi mamá hace un par de años. Yo tenía aproximadamente tres años, era muy chiquita, y mi mamá y mi papá decidieron ir a visitar una iglesia abandonada en el centro. Bueno, en una de esas hacía mucho calor y mi papá decidió ir a comprar una botella de agua en un kiosco. Bueno, nos habíamos quedado solas mi mamá y yo. No había nadie en el lugar. En un momento, mi mamá siente que alguien le tocó el hombro, se da vuelta y era una persona vestida con una túnica blanca. Y agarra y le dice, agarra a tu nena, no la sueltes más porque le va a pasar algo. Bueno, mi mamá se asustó claramente, se dio vuelta, me agarró a mí, me subió a Upa. Y cuando quiso volver a ver a esta persona, había desaparecido de la nada, se había como esfumado. Mi mamá se asusta y sale del lugar, sale de la iglesia y después se encuentra con mi papá. Pero después de ahí, nunca más vio a esa persona. Todo muy raro. Ahí estaban tus historias, en el 11 27 84 1073. Para hablar en vivo, en esta noche de miércoles escribí, como siempre, la palabra VIVO, dos puntos. VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. El directo de la radio, 4 535 4204. Romina Carvallo, la mona. Hola, mona, buenas noches. Hola, Héctor. Muy buenas noches. Y hoy un tema fuerte, como siempre tenemos preparado, en la noche paranormal. Voces del más allá, que ya lo tratamos en algún momento, Héctor. Pero hoy vamos a hablar de la tendencia que tienen determinadas personas a percibir más esas voces del más allá. Porque se han logrado identificar diferentes razones por las cuales la persona tiene esta cierta sensibilidad. Algunos dicen mediums, otros dicen sensibilidad. Bueno, hoy te lo vamos a contar acá, en la noche paranormal. Bueno, quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche y hay más historias. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rusi en la POP 101.5. Hola, Héctor. Hola, Radio Pop. Buenísimo el programa, ¿eh? Con respecto al muchacho que llamó, que se hace diálisis, y le sucede eso, es más tirando a la parálisis del sueño, no al viaje astral. Tienen las dos cosas que ver, pero eso es parálisis del sueño. Después, si lo va desarrollando y si lo va manejando, puede llegar a tener un viaje astral. Pero bueno, lleva muchos, muchos años. A mí me pasa desde los 14 años, tengo 42, y todavía me resulta difícil lo del viaje astral. La parálisis la manejo bastante bien. Pero bueno, tenés que saber despertarte también. Es a veces muy molesto, doloroso, sentir presencias. Y sucede cuando el cuerpo está muy cansado. Cuando el cuerpo está agotado, es como que el cerebro sigue funcionando, pero el cuerpo no. Por eso uno no se puede despertar a veces. No se puede levantar. Pero el cerebro está activo. Bueno, nada, está para investigar ese tema, está buenísimo, de parálisis del sueño. Abrazos, buenísima la radio. Marcos de Tigre, saludos. Gracias, Marquitos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo conmigo, ya mismo escribí la palabra VIVO y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Si quieren salir al aire, ya mismo escriben la palabra VIVO al 11-27-84-1073. Nosotros te llamamos a vos. Por llamada telefónica o por llamada de WhatsApp. Manda ya mismo la palabra VIVO al 11-27-84-1073. Te llamamos y me contás en vivo la historia paranormal. La palabra VIVO al 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy de San Miguel y te quería contar que una vez estábamos en mi casa y vinieron unos primos y se quedaron a dormir. Y yo tuve que dormir con mi mamá y me quedé con el celular hasta las 3 y algo de la mañana. Bueno, y estaba con mi mamá acostados y algo empujó la cama y nos cagamos todos con mi mamá porque se había despertado. Y entonces nosotros estábamos con los gatos de los pies, estaban ellos, y agarraron y se levantaron los gatos y empezaron a mirar el respaldar. Se bajaron de la cama, no sé, y bueno, no sé qué era, pero lo que dicen es que el gato te protege de todo mal, por eso siempre quiere estar con vos. Y gracias por escuchar. Hashtag de 2024 Pop Radio. Es cierto que los gatos son guardianes y que absorben malas energías. Si quieren enviar su historia en un audio, 11-27-84-1073. Graba tu audio y mándamelo ya mismo al 11-27-84-1073. O escribí tu historia y yo la leo. También en el mismo WhatsApp. Por último, te digo, nos ayudan un montón. Si te llaman de IVOPE o te envían por mail la encuesta telefónica, la encuesta, perdón, de radio, te la mandan por mail o te llaman por teléfono, vos tenés que responder qué programas de radio escuchás. ¿Qué radio escuchás? Pop Radio. De noche, de 20 a 24, escuchás Pop Radio. No importa que nos escuches en YouTube más tarde de día o en Spotify. Y acordate, R, de contestar que escuchás de noche, de 20 a 24, de lunes a viernes, Pop 115. Así nos cae el porotito del rating a nosotros. Ayúdanos así. Si te llaman de IVOPE o te mandan la encuesta telefónica, de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio. Por último, nos ayudan un montón. Si ahora agendan el WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073, vas a la foto de nuestro perfil, la ampliás la foto, tocas ahí para la fotito para que se te haga grande. Hacés una captura de pantalla de nuestra foto de perfil del WhatsApp y esa foto la envías a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp. Manda la foto a tus contactos o a tus grupos y pedirles que ellos hagan lo mismo. Contale a todo el mundo que volvió la noche paranormal a Pop. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Todo por WhatsApp. Gracias. Héctor, te cuento algo que me relató mi madre. Esto le pasó a una amiga de ella. Se había mudado al barrio de Los Manzanares. Por atrás del hotel Aquí Estoy, que estaba sobre camino de cintura. Se instaló en su casa nueva junto a su marido, su hija de 10 años y su hijo de 9. Todo era normal. Hasta que un día empezó a escuchar cómo la llamaban por su nombre. ¡Clara! ¡Clara! Le preguntó al marido si la llamaba y nada. Le preguntó a los hijos y tampoco. Pero siempre sentía que la llamaban. Decidió ir a una vidente, solo por curiosidad y le dijo, En tu casa hay dos caminos. El de la vida y el de la muerte. El camino de la vida lo usas todos los días. Tu visita también lo usa. El camino de la muerte no lo usa nadie. Fíjate de recorrerlo y tráeme lo que se encuentre. Días después, haciendo jardinería, cortando el pasto, se dieron cuenta que había una serie de baldosas que hacían un camino que terminaba en una pared que a su vez tenía una enredadera. Ella revisó entre las plantas y encontró un bulto envuelto en cintas rojas. Era algo viejo. Decidió llevárselo al avidente. Que lo revisó, lo desarmó. Eran huesitos de un animalito. Los inspeccionó y le dijo, En tu casa hay dos demonios. Hay que sacarlos. Efectivamente, desde ese momento, hicieron un montón de trabajos espirituales. Lograron descubrir que los anteriores dueños del hogar eran dos hermanos. Asesinos. En la década del 70. Se mudaron. Y nunca más vivieron estos fenómenos. Hola Héctor, buenas noches. Saludos a toda la audiencia. Te cuento. Nosotros somos originarios de Corriente. ¿Dónde va mi familia? Es originaria de Corrientes. El primero de noviembre festeja el día de los muertos, digamos, de los inocentes, de los niños. Como tradición, en esa zona, los infantes, los niños, se disfrazan, se visten de ángeles y salen a hacer como Halloween, pero en versión ángel, digamos, la tradición criolla. Y hacen un recitado y, bueno, la gente le da dulce, comida, lo que quieran colaborar con los niños. El chupo. La bendición. El chupo. Bueno, mi abuelo a nosotros nos enseñó y cuando vinieron a Buenos Aires quiso mantener la tradición y lo hacía acá y cada vez que podía se iba a su pueblo y lo hacía. Mi hermana, la verdad, una de las pocas, digamos, que le seguía con la tradición, la acompañaba. Todos los años iba con él y hacían el reparto de dulce, digamos. Un año fueron cuando... Fueron para la fecha y habían aparecido recién los celulares con cámara. Y, bueno, ella sacándose fotos, ella era la más chica, había empezado el tema de las selfies y todo, sacándose fotos. Después, al revisar su celular, empezó a ver que había fotos que ella no recordaba haber tomado. Había fotos así como tomadas a la nada y si vos prestabas atención, se veían pequeños destellos de luz que si prestabas atención se formaban caritas en las fotos. se formaban caritas así como caritas de inocentes y algunas fotos ya un poco más extrañas porque no apuntaban directamente a la nada y si se formaban otro tipo de cara, otro tipo de cara más grande. Ella la llegó a borrar, yo también, con el tiempo se perdió el celular o cambiamos el celular y se borraron. Pero sí, a ella le pasó eso, eso raro. La noche de pop es paranormal. Héctor, buenas noches para todos, soy José de Avellaneda, te cuento mi historia. En el año 2000, yo andaba muy bien de dinero y me fui de vacaciones a Francia con una amiga. De ahí nos fuimos a Egipto, a las pirámides, a hacer una excursión y una vez allí nos desnudaron, nos revisaron tipo requisa de la cárcel, no te dejan llevar ni siquiera una botella de agua, te sacan todo. Fuimos al medio del desierto, fuimos a las pirámides, llegamos ahí, el colectivo que nos llevó era ochentoso, sucio. Una vez que llegamos a las pirámides, había toda clase de luces en el cielo. Para nosotros ovnis, que viajaban a velocidad sónica, en un segundo los veías y desaparecían. Todo detrás de las pirámides. dicen que hay bases militares y otras cosas, pero en este caso yo lo viví y lo vi en primera persona. De 20 a 24, Pop Radio. Buenas noches, Héctor Tala, Matías de Cosas de Paz. Bueno, te cuento mi historia. Estaba un día en la casa de mi abuelo, una noche fría de invierno, mucho frío. Estaba él sentado en un sillón, en el living, yo estaba parado enfrente de un hogar grande a gas que había en una esquina del living, estaba parado ahí enfrente porque hacía mucho frío, me estaba calentando. Y de repente se corta la luz y mi abuelo me dice que por el pasillo, a un costado había un pasillo, me dice por el pasillo, a mitad del pasillo, arriba de un mueble, hay un farol, me dice, porque no teníamos como nada a mano para alumbrar. Entonces yo me dispongo a ir hacia el pasillo tocando las paredes, tanteando, y igualmente tenía referencia el hogar a gas que tenía fuego y se veía un poco. Tanteando las paredes llego hasta el pasillo, siento que era el pasillo porque podía tocar ambas paredes con las más manos, pero sí me hacía como que estaba caminando mucho. En un momento dejo de sentir las paredes, me quedo parado y en un segundo se prende la luz y yo estaba parado enfrente de un santuario de San la Muerte que tenía él en el fondo de la casa donde había una loza. Estaba todo un jardín al fondo y al fondo de todo había una loza de una casa que nunca se terminó. Y él ahí tenía un santuario de San la Muerte. En ese momento se vuelve la luz, yo miro donde estaba inexplicablemente porque nunca salí por la puerta y era para llegar al fondo tenía que tantear unos cuantos obstáculos. Así que bueno, nunca me expliqué cómo pude llegar en medio de la oscuridad hasta ahí. Pero la casualidad es que me encontré enfrente de ese santuario en ese instante y vuelvo hasta adentro de la casa. Ya había vuelto la luz y no comenté nunca nada. Ni me comenté a él ni a nadie porque bueno, porque fue algo que me asustó un poco pero bueno, fue mi experiencia. Ella está en Quito en Ecuador. En Twitter es arroba josefa roballo en Instagram arroba dama oscuridad como cada lunes y cada miércoles con nosotros María José Roballo en vivo. Hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Descansaste y tuviste tiempo de subir algún contenido me imagino a las redes? Sí, claro, está subido un contenido. Bueno, hay varios contenidos pero voy a destacar uno que me gustó mucho y que ya lo subí hace algún tiempito y está haciendo una repercusión que es acerca de una grabación donde aparentemente se graba claramente un niño muy pequeño que está jugando con teléfono se graba junto a una persona que aparenta abrazarlo y según las fotos y lo que dice la madre es su abuela fallecida. El video está muy muy shockeante así que les invito como siempre a verlo, compartirlo y poner sus comentarios en arroba dama oscuridad. Allí está arroba dama oscuridad la siguen en Instagram a Majo y dejan sus comentarios en Twitter arroba josefa arroba yo todo con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio y la historia que trajiste para hoy cómo se titula y cómo llegó a vos. Hoy día y después de bastante bastante tiempo les traigo una leyenda para que conozcan algo un poco de esta historia de mitos y leyendas de acá de mi país del Ecuador y esta es la leyenda de la cruz del diablo y a propósito antes de contar me llamó mucho la atención porque estoy acá con mi gata y se queda mirando al patio de una manera y de verdad si les pudiera pasar el video me genera bastante susto pero bueno. Ahora qué raro cuando las historias tienen que ver con algo demoníaco con muerte los perros se vuelven locos y cuando son leyendas están tranquilos Sí, están tranquilas ahora aquí solamente está la gata que está al lado mío que mira de manera extraña pero bueno qué sé yo Vamos a escucharte ¿cómo la titulas la leyenda? Esa se llama La leyenda de la cruz del diablo La leyenda de la cruz del diablo lo suba en el volumen en la pop 101.5 María José Roballo te escuchamos Bien esta leyenda data del siglo XVIII es decir es un poco antigua pero tiene bastante que ver con la modernidad porque esta cruz del diablo sigue existiendo hasta el día de hoy pero bueno ¿de dónde viene la leyenda? Se cuenta que en ese siglo había un joven llamado Diego y como se dice que era bastante guapo y seductor él iba atrás de todas las jovencitas las doncellas y después de que conseguía cortejarlas o conseguía que ellas se enamoren de él las dejaba plantadas es decir les dejaba esperando y cuentan también que un día de la nada llegó a la ciudad de Cuenca una mujer muy hermosa que era mucho más bella de todas las que se conocían en el pueblo en ese entonces y obviamente todos los hombres quedaban como asombrados de la belleza de ella trataban de cortejarla pero ella nunca jamás hizo caso a ninguno de ellos a nadie que se dirigiera para tratar de sacar algo de su hermosura esta bella mujer se dio cuenta que en el pueblo se hablaba mucho de este joven Diego ella se llamaba Diana y trató de acercarse a él él obviamente como estaba tan presuntuoso e hizo una apuesta entre sus amigos que él seguro la iba a conquistar y tras varios días persiguiéndola no lograba el cometido sin embargo él se obsesionó con esta joven y trató de seguirla y seguirla y seguirla una mañana esta niña Diana le hizo llegar un mensaje al seductor Diego y le dijo te espero en la puerta de las angustias seré tuya en la noche de los difuntos estamos hablando de que esta leyenda también se dio en el mes de octubre exactamente en el mes que estamos ahora que tiene que ver con el día de los difuntos por lo menos acá en Ecuador el joven estaba entusiasmado con la noticia y se puso su mejor traje para la ocasión esa noche sin embargo hubo una tormenta truenos habían relámpagos que iluminaban el cielo como si todo estuviera envuelto en fuego Diego debía presentarse en ese lugar a la hora prevista y llegó a pesar de todas las inclemencias del tiempo y ahí precisamente se encontró con Diana que estaba con un elegante vestido y parecía incluso una princesa él estaba loco de amor y enseguida se abalanzó sobre ella quien le dio algunos dulces largos y tiernos besos Diego empezó a emocionarse y en un momento de pasión levanta la falta de la muchacha y sin embargo lo que el joven encontró tras caer un rayo súbitamente que iluminó la escena es que la pierna de esta muchacha era una pezuña y escondía la pata de una cabra él quedó aterrorizado ante esta escena y salió corriendo y ella se transformó mostrándose como el diablo dando unas tremendas carcajadas que retumbaban entre las piedras de este santuario entonces es cuando Diego decide aferrarse a esta cruz que se encuentra justamente en la puerta del santuario y el diablo le lanzó un zarpazo que fue seguido de un inmenso trueno cuando el muchacho volvió a despertarse porque se había desmayado vio que de la cruz salía un humo y que habían quedado las garras de este demonio presentes como una señal de aquel zarpazo que él lanzó hacia el chico nunca más se supo de este chico desapareció de la ciudad sin embargo hasta el día de hoy quiero comentarles que existe esta cruz en la ciudad de Cuenca y que tiene tres señales de una garra que se dice salieron de este encuentro de este apuesto galán con el demonio tremenda leyenda de María José Roballo en vivo en la pop les gustó quieren comentar en twitter numeral de 20 a 24 pop radio arroba josefa roballo y en instagram arroba dama oscuridad el próximo miércoles volvemos en vivo con más historias que te parece majo si Héctor el próximo miércoles tengo una super excelente historia para todos los amantes del fenómeno ovni o extraterrestre así que como siempre les pedimos les invitamos que se conecten compartan escuchan la radio y por supuesto nos sigan en las redes sociales en arroba dama oscuridad o en arroba josefa roballo en twitter para mantener comunicación compartir material pasarme sus fotos o videos que quieran que comparta también yo por este espacio así que nos vemos el miércoles Héctor un excelente resto de noche un beso gracias chau 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 que estés muy bien igualmente maría jose roballo en vivo por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como te llamas baja la radio por favor escúchame por el teléfono la escucha si pero baja la radio por favor y escucha baja la radio y escuchame por el teléfono loco hacelle caso a la mujer por favor que si no baja la radio y escuchame por el teléfono loco se pone nerviosa se pone nerviosa te escuchamos mira yo tengo la ceniza de mi papá acá en mi casa y anoche sentí golpes adentro de la urna como que él quería salir quería salir adentro de la urna ¿cuánto hace que murió tu padre? mi papá murió el 4 de julio de 2019 murió mi papá y anoche sentí los golpes y me asusté no sé si es normal o no esto fue a la noche la madrugada ¿en qué momento? eso fue anoche como a las 8 de la noche a las 9 yo estaba escuchando la radio con ustedes y empecé a sentir esos rubios no sé si no es usted se terminó solo no viste nada digamos no ocurrió otra cosa no no ocurrió otra cosa pero yo en mi pieza tenía una madera ¿viste? esas maderas bueno y está escrito un número 4 y una Z no sé qué significa perdóname ¿cómo está escrito? ¿quién lo escribió? no sé me parece que mi papá porque está el color de la ceniza está escrito y no sé qué significa la Z y el número 4 qué misterio bueno lo planteamos al aire para ver si alguien tiene alguna respuesta gracias Lautaro un abrazo bueno chau estamos en vivo quédense con nosotros es un programa potente esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP-115 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP-115 hola Héctor buenas noches quiero felicitarte por ese programa tan bueno que tienes llegué por primera casualidad al canal de YouTube y bueno me quedé enganchado con el programa lo escucho todos los días yo vivo en la ciudad de Nueva York y te cuento mi historia hoy en día tengo 35 años cuando me sucedió tenía 21 años una noche me acuesto a dormir y empiezo a tener un sueño que estaba como en un yo lo digo así como un mercado persa y había una persona que me estaba como siguiendo en el sueño cuando por fin nos encontramos frente a frente esa persona esa persona me dice que es un ser pálido sin cabello calvo y como un poco arrugado me dice que pues él es un ha sido un demonio que toda la vida ha estado conmigo desde que yo nací entonces él comienza a cambiar de forma muy extraño ¿no? y pues me comienzo a sugestionar dentro del sueño ¿no? pero caigo en cuenta de que estoy soñando y pues que claramente va a saber todo de mí y porque él comienza a decirme muchas cosas que solamente sé yo luego de eso me dice que él puede cambiar de formas que siempre ha estado alrededor de mi vida perdón bueno pues fue un susto grandísimo el que me dio me despierto y estaba con los brazos y las piernas torcidos o sea estaba no me podía mover y vuelvo y caigo en el sueño y vuelvo y me encuentro con esta persona me dice el nombre lo que pasa es que no lo recuerdo nunca lo pude recordar la verdad y él me dice dentro del sueño que voy a empezar a darme cuenta de la presencia de él digamos que pues en el mundo real ¿no? y que va a empezar a mostrarme cosas ese día pues imagínense yo tenía 21 años me dio tanto miedo y tanto susto que dormí con mis papás como dos o tres noches de pues del miedo y la impresión ¿no? porque pues es un sueño mucho más largo pero pues estoy tratando de resumirlo para la historia resulta que luego de eso me comienzo a dar cuenta que en la calle veo veo cosas veo personas que no deberían estar ahí me doy cuenta porque se me presentan como sombras y luego de que las veo en mi mente se comienza a generar una imagen de cómo se ve esa persona qué ropa trae puesta o cómo luce bueno y empecé a darme cuenta que cada vez veía más personas pero también me doy cuenta que solamente veo personas digamos como de unos 20 años a tal vez unos 70 por mucho perdón no veo niños ni tampoco personas tan tan adultos yo creo que 70 tal vez es la máxima edad que pueda alcanzar a ver normalmente casi nunca se me presentan de esa edad y los empecé a ver también pues bueno en las carreteras en los lugares en las casas tengo muchas historias pues de este de esta cosa y empiezo también a darme cuenta que en las noches antes de dormir puedo como realizar algún tipo de pregunta y esa pregunta me es contestada por medio de imágenes sucede un poco antes de quedarme dormido la persona que vi en el sueño todavía se me presenta no en sueños pero si tengo la sensación de cuando veo algunas sombras siento como esa misma sensación siento que es que es él no sé qué será tengo muchas muchas historias pues sobre esto anécdotas cualquier cantidad de hecho hace poco te comento una muy rápida pues mi esposa no creía y le he dado a conocer las fechas de personas de cuando van a morir y he acertado y además de eso el caso de un amigo que tiene no sé tal vez como una maldición mas sin embargo cuando hice la pregunta encontré que era un ente negro como en como en humo digámoslo así se veía como humo y tenía unos logos como unos símbolos en los ojos se los dibujé luego le dije a él que se tomara una foto y en el reflejo de uno de sus ojos se ve claramente uno de esos logos es bien sorprendente Héctor muchísimas gracias qué pena lo largo de la historia te felicito por el programa y bueno ojalá mi historia salga algún día gracias chao hasta de 20 a 24 pop radio salió te agradezco querido nos escuchan en todo el mundo gracias por estar ahí ya saben en twitter numeral de 20 a 24 pop radio si querés salir al aire en vivo escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 o un audio o un texto y yo lo leo al aire quien habla en vivo buenas noches soy Iván de la Plata uy te escucho muy lejos como me dijiste tu nombre soy Iván soy Iván tenés en manos libres conectados o algo así si ponete el teléfono si podés como un teléfono normal en la oreja porque no te escucho bien perdón la distancia ahora sí a ver ¿me escuchás ahí? sí sí me escucho bueno te escucho medio lejos contanos contanos tu historia a ver bueno esto pasó hace unos años estaba acompañada de una amiga a su casa eran las dos una de la mañana a esa hora no había mucha gente y estamos a dos cuadras del cementerio del pueblo donde estaba antes y escuchamos entre los dos una receta de una niña muy chiquita de cuatro años y cuando me llamó los dos y decimos lo que hiciste de esta vez yo le dije sí y como no vimos a nadie empezamos a poder hasta la casa cuando volvía pasé de vuelta por el cementerio ya lo había dejado en la casa y empiezo a ver sombras que me seguían por todos lados y entonces si no hay nadie está aquí no puede ser que me siguen siguiendo y de miedo empecé a correr hasta mi casa y no paré bueno esa fue mi historia muchas gracias Héctor te sigo todas las noches gracias loco un abrazo grande 11 27 84 10 73 qué tal Héctor soy Germán mi historia es algo extraña yo era chico tenía nueve años y vivía en la provincia de La Rioja un día fuimos con mi familia mamá padrastro y hermanastro a la casa de unos amigos en el campo de esa provincia la misma no tenía electricidad tenían un grupo de electrógeno ellos no tenían hijos pero la casa era antigua de dos plantas nos quedamos el fin de semana era sábado y se fueron todos a comprar al pueblo más cercano nos quedamos mi hermanastro mi mamá y yo en la casa justo en un momento se apaga el grupo de electrógeno quedándonos a oscuras en el campo en el campo mi mamá nos dice que si teníamos miedo fuéramos a la pieza que estaba en la planta baja nos acostemos y no agarramos nada que nos quedáramos quietos hasta que arrancara el grupo hicimos lo que nos dijo pero nos agarramos de las manos volvió la luz bajamos llegaron todos de hacer las compras y después cenamos hasta que nos mandaron a acostar eso hicimos en la pieza de la planta baja mientras escuchábamos como los adultos charlaban y se reían nos acostamos viene mi madre a saludarnos y al tratar de apagar la luz yo miro a mi hermanastro desde mi cama y trato de alcanzar su mano y la distancia no me permitía llegar pero juro que antes cuando estaba todo oscuro pude tomarlo de la mano gracias soy Germán de San Isidro bueno esta historia tiene varias versiones como la del que acompaña a la chica al cementerio ¿no? ¿será verdad? ¿será mito? ¿pasará seguido? ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches ¿quién habla? hola Héctor ¿me escuchás? sí bajá la radio y escuchame por el teléfono por favor bajá la radio y escuchame por el teléfono loco se pone nerviosa la señora ¿estás ahí? ahí me escuché ahora te escucho adelante te escuchamos sí Héctor te paso a contar mi historia me llamo Walter soy de Seiza mira esta historia trascendió más o menos en el año 90 91 ¿me escuchás? sí te escucho te escucho bueno yo tenía aproximadamente 10 11 años cuando mi primo del campo de un pueblito de Santa Fe tenía cuatro años ellos son ladrideros ¿viste? bueno en un proceso de la ladrillería ellos tienen que como amasar el barro ¿viste? y lo hacen mediante un tractor ¿viste? antiguamente se lo hacía con ¿cómo que se llama? lo hacían con animales ¿viste? bueno te comento el tema es así él iba sentado en la rueda en un tractor son los tractores que característicamente conocemos lo más común en el campo las ruedas grandes atrás y las chicas adelante bueno él iba sentado atrás en la rueda atrás en el guardabarro y mi primo de 12 años manejaba el tractor ya en esa edad en un momento mi primo siente que el tractor se levanta como que digamos como que piso una piedra gigante como que piso un tronco algo así entonces mi primo se detiene cuando mira hacia atrás lo ve a mi primo tirado obviamente que había sido que mi primo el más chico de 4 años cayó en un momento se cayó a la rueda del tractor obviamente que se levantó el tractor porque él lo pisó con la rueda ¿no es cierto? por ende lo tendría que haber destrozado cosa que por fenómeno paranormal no sucedió bueno entonces mi primo ¿qué hace para el tractor? no se cortó ahí me muero ay no qué mala suerte por favor ay ¿qué habrá pasado? que nos mande un audio 11 27 84 1073 hola soy Vale de Lanús bueno mi historia es sobre Larry Audiencias creo que sí bueno cuando yo iba al colegio tendría unos 12 años por ahí estaba acá en mi casa acostada y de repente siento que en la oreja me dicen era la voz de mi mejor amiga me levanto de golpe y digo Barbie y me quedé me re asusté bueno miré la hora digo ¿qué pasó? bueno pasó al otro día fui al colegio y le digo no sé por qué le pregunté y le dije ¿vos ayer estabas pensando en llamarme o algo tipo 10 y media? y me dice sí ¿cómo sabes? te escuché le digo pasó fue re loco viste años después ya de más grande estaba en mi casa arreglando algo en mi habitación y siento que mi hermano me llama y no estaba en ese momento y pensé que llegó y le tenía que abrir la puerta y le digo ahí voy cuando voy la puerta porque tenía una reja y solía abrir la de madera que estaba segunda y de ahí me llamaba y yo abrí la reja cuando voy la puerta las dos estaban cerradas mi hermano no estaba miré la hora y cuando vuelve le pregunto ¿vos estabas hablando de mí con alguien? y me dijo sí estaba hablando con la peluquera ¿por qué? me dice porque te escuché que me llamaste y coincide el horario bueno pasó y otra vez también estaba en mi casa y escucho la voz de mi amiga que me llama dije ah me vino a visitar un miro a la ventana no había nadie y me quedé miré la hora y al otro día me acordé de mandarle un mensaje y preguntarle si estaba hablando conmigo de casualidad ayer más o menos a esa hora me dijo sí estaba hablando con mi novio de que iba a ir a verte o algo así ¿cómo sabes me dice? porque te escuché que me llamaste y bueno por ahora no me ha pasado o si me llaman no me dicen mi nombre con lo perdida que estoy en cuentas y todo eso no las escucho pero igual dan miedo muy buena la radio un saludo a todos y a mi hermana que está escuchando hashtag de 20 a 24 pop radio en twitter numeral de 20 a 24 pop radio para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 10 7 3 acordate que este programa lo subimos a youtube a mi canal Héctor Locutor suscríbete a youtube ¿quién habla? buenas noches hola ¿cómo te llamás? Adrián me llamo Héctor Mariano ¿escuché bien? sí aguantamos un segundo dale dos segundos que me tiró un costado estaba manejando dale tranquilo estamos en vivo así charlamos con vos bueno Mariano te escuchamos escuchamos tu historia Adrián 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 ah perdón Adrián Adrián escuchamos tu historia bueno te cuento tengo muchas historias por así decirlo paranormal te cuento hoy bueno lo mayor que me pasó fue que a partir de los 13 años que tuve yo mi vieja por así decirlo tengo 38 hoy era una persona muy creyente por así decirlo bueno en tal caso que ya hizo amigos de una persona de los vecinos míos un banda por así decirlo de religión y se fueron a mi casa para sacarnos la envidia por así decirlo que había empezaron a hacer círculos con pólvora cerveza negra habanos todo lo demás y la persona empezó a dar vuelta se transformó y empezó a hablar en portugués en San Francisco no me olvido más fue un 24 de octubre de 1996 hizo lo que sabía lo que pasó bueno y la sorprenda iban a las vías del tren 24 de noviembre en el mismo año un mes después mis viejos en un accidente de ferroviario en el cual no se envíe el tren yo estaba en el mismo auto soy el único sobreviviente mis viejos fallecen tuve fracturas por todos lados supuestamente por otras personas que me dijeron yo el sábado un día anterior tomé la confirmación por así decirlo como llegué y me confesé y corté muchas cosas pero de a partir de ahí en adelante sueño escucho veo cosas es más hoy tuve a las 5 de la mañana yo trabajo de custodia estaba en servicio y tuve un sueño y se me presentó una persona digamos se me presentó con el nombre Naberius me dijo quien era y que nunca me va a dejar tranquilo es tal persona Naberius yo lo averigüé estuve buscando y es una persona un demonio por así decirlo que bárbaro che quiero volver al momento del accidente ¿en ese accidente cuándo fue? ¿en qué barrera? ¿en qué lugar fue? esta fue en Florencio Varela o sea toda tu familia murió en el accidente menos vos exactamente mi viejo mi vieja fallecieron y yo fui el único sobreviviente tuve fractura de costilla tuve lastimados y de ahí en más tuve muchos sucesos yo veo siento escucho montones vaya donde vaya y lo ven han visto personas también han visto alrededor mío cosas las sombras personas siempre alrededor mío pero vos estás como como protegido por lo que estás relatando por así por así decirlo sí pero es algo que es no sé cómo explicárselo bien pero es difícil porque yo de los 13 años que me quedé con mis padres que percibo y siento yo entro a una casa y capaz que hacerlo más bien y de repente siento que veo para un lado y yo sé que hay algo ahí y yo le digo a esa gente a la persona donde va hay algo acá yo sé que que hay algo que no es bueno claro la otra vez me ha pasado con mi señora y mi hijo se había cortado la luz y estábamos en la oscuridad con dos velas estábamos hablando de repente y me quedé sin aire sin respiración sin poder moverme y se me empezaron a caer las lágrimas lo único que hago es poder mirar a mi señora y le hace exactamente lo mismo le caen las lágrimas a mi señora y mi nene estaba sentado al lado de un minestro en un sillón y señala para el fondo para la puerta del fondo digamos diciendo monstruos monstruos mi nene tiene tres años en ese momento no sé de dónde saque fuerza porque siempre saco y no sé por qué me levanto y digo que acá nadie va a entrar ni alguien va a hacer nada sin que yo dé el permiso y ahí se fue totalmente y cambió tanto así que mi señora estuvo una semana estando en la casa de mi sueño con mis hijos porque no podían estar ché gracias por contar tu historia te felicito por la valentía te mando un abrazo no, gracias a vos Héctor y te felicito por el drama y bueno y vos sos una de las pocas personas que sabe de todo esto que me está pasando gracias por confiar entonces ché te agradezco te mando un abrazo otro gracias ché qué programas fuertes que estamos viviendo la verdad estoy impactado numeral de 20 a 24 pop radio en twitter Héctor nos mudamos a una casa revisando encontramos en el jardín un enano de cemento se lo cuento a mi marido él lo llevó hasta el fondo del terreno y le empezó a dar con una masa y un cortafierro pero no se rompía entonces lo tiró al piso y lo dejó ahí volvimos a la casa cuando estaba entrando sintió un grito de donde había dejado a ese enano cuando volvió corriendo a ver qué era eso el enano estaba todo roto en pedazos ya cansado de estas cosas nuestro matrimonio empezó a romperse nos terminamos separando a los días dejamos la casa después de varias charlas decidimos volver a reintentarlo y a la casa a buscar cosas cuando entramos todo estaba cortado al medio la heladera la cama todo estaba roto decidimos vender la casa y nunca más volver según la vidente que consultamos había algo allí que nos quería hacer daño después de vender la casa a los años tuvimos que operar a nuestro hijo de un problema de la cadera porque si no iba a quedar enano para toda la vida creer o reventar esto nos pasó a nosotros hola Héctor ¿cómo te va? buena noche hermoso tu programa me encanta lo escucho todas las noches soy Raúl hago seguridad privada en una garita en un barrio de Lomas de Zamora te quería contar una experiencia paranormal que me pasó una noche custodiando sentado en mi garita me encontraba tomando un té y de repente veo que viene una chica frente mío la garita tiene un vidrio que uno puede ver para los cuatro lados ¿no? del lado del frente veo que viene una chica caminando rubia un vestido blanco no sé cómo decir tipo de quinceañera algo así viene caminando y me hace con las manos saludándome y riendo sonriendo no riendo sonriendo entonces me levanto me levanto salgo para afuera y esta chica cada vez se acercaba más pero no se corría para un costado o para uno o para el otro para pasar seguir caminando por la vereda y cuando yo salgo para afuera y me paro adelante de la garita esta chica pasa de largo traspasa traspasa la garita la verdad me asusté mucho me doy vuelta miro para atrás y la chica no estaba observo adentro de la garita tampoco había nada me agarró un escalofrío por dentro por todo mi cuerpo me asusté mucho esto me pasó hace tres años más o menos así que bueno esta es mi historia no sé qué pensar no sé si en memoria me jugó una mala jugada al estar cansado toda la noche o fue algo paranormal la verdad no lo sé así que bueno esta es mi historia programa muy bueno los escucho toda la noche así que bueno Héctor un abrazo grande gracias loco y bendiciones bendiciones quiero contar mi historia hace cuatro años me mudé a mi nueva casa con mi familia empieza así la historia un día el padre de mi hijo lo encuentra en su cuarto hablando con alguien pero no había nadie el padre le pregunta ¿con quién hablas? mi hijo le responde con él y señala en el cuarto una esquina al otro día me encontraba yo sola en la casa en donde me tiro a dormir un rato porque en ese momento trabajaba de noche empiezo a escuchar ruidos de papeles me levanto a ver que había y no había nada me vuelvo a acostar a la pena cierro los ojos se empiezan a escuchar ruidos de platos pero esto no es nada a medida que pasaban los días y los meses esto iba empeorando se escuchaban las sillas que se movían o la cama la de mi hijo cuando él no estaba se movía sola tuvimos que bendecir la casa porque todas estas cosas ocurrían de noche bueno acá estamos escuchando la radio paranormal estamos volviendo del trabajo por autopista y la verdad que muy impactados y acá Víctor tiene una historia para contar ¿no es cierto amor? esto pasó en el año 96 el 20 de diciembre del 96 yo iba con el taxi manejando por la zona del campo de mayo eran ya más de las 12 y pico de la noche y no me olvido más se me cruzó por delante veo una mujer toda de blanco en el medio del campo todo oscuro ahí en la ruta me cruzó así con un vestido blanco como si fuera una novia o algo así como que tiró la mano para pararme no quise y cuando miré por el espejo retrovisor no estaba más me quedé preocupado y volví porque capaz es una persona que está en medio del campo necesita que alguien la lleve volví a buscarlo y no la encontré pasé de largo y no la vi vuelvo a retomar otra vez el camino retomo otra vez nuevamente cruzó por delante mío pero ya me di cuenta que no tenía piernas era como que levitaba y cuando pasó me hace me hizo seña como que que iba a estar todo mal me hizo una seña con el pulgar hacia abajo con el pulgar hacia abajo llegué paré en la parada del taxi medio extraño pensé que era yo no le di bolilla me fui a subir al taxi que me vino para hacer un viaje y miro así las cuatro ruedas pinchadas del auto no no me dejó impactado desde ese día desde ese día no no me costó un montón volví a tomar ese camino lo quería tomar ese camino porque no imagínate me dejó re mal me dejó impactado mucho mal no sé nunca me pude recuperar de eso la noche de pop es paranormal y hoy porque somos buenos porque es lunes porque recién empezó la semana hay doble historia central en un rato al final del programa la estreno pero tengo una retro random que seguro no escucharon porque no es de la época de pop eh les gustó ¿no? ya vuelvo no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 ¿qué tal? buenas noches Héctor mi nombre es Roberto esta historia que te quiero contar no es mía es de una prima que tenía yo que vivía en Florencio Varela ella cuando era prácticamente entre la niñez y la adolescencia vivió algo muy feo en el patio de su casa y bueno hace un rato un muchacho llamó y contó una historia de un pájaro ella dice que estaba jugando con unos sobrinos unos primitos unos primos míos también y de la nada salió un pájaro grande ella tenía uno ella la familia de ella mi tía tenía un patio gigante en el fondo con una piscina y bueno le salió este pájaro y lo quedó mirando hashtag de 2024 pop radio hola Héctor soy Karina de San Luis para mí el número 13 es un número de la suerte hace más de 17 años cuando estaba embarazada de mi último hijo venía con problemas y cada vez que iba a la clínica pasaba por la iglesia de San Antonio de Padua y le pedía que todo saliera bien que cuide a mi bebé en la semana que voy a ver a mi ginecólogo para decidir la fecha necesaria me sentía mal un dolor raro en el bajo vientre el doctor me dice podemos hacer la cesárea el viernes 13 o pasarlo para el lunes yo decidí sin pensarlo el viernes no me importaba que fuera 13 durante la cesárea el doctor empalidece la instrumentista le pregunta si está bien lo noté nervioso el bebé venía con dos vueltas de cordón y estaba ahogado lo pudieron reanimar y estuvo internado pero salió adelante luego mi doctor me dijo que si elegía el lunes no llegaba con vida que suerte tuve no uso siempre el 13 y el 1313 como dije es mi número de la suerte y también el día en el que se conmemora San Antonio de Padua mi historia es real hola buenas noches quería contarles si alguno de ustedes alguna vez escuchó cuando están durmiendo en el placar golpecitos del lado de adentro bueno es muy común a mi me ha pasado ya varias veces en casas que he ido a dormir en casa ajena de amigos y amigas y sentir en el placar tres golpecitos que yo digo que debe ser alguien que vive en la casa y que están no sé qué es y mi hijo una vez estaba durmiendo en la pieza donde había muerto mi papá y también es discapacitado mi hijo mayor y sintió tres golpecitos y le dije ¿te viste miedo? no me dijo era el nono que vino a buscar a la nona por mi mamá ¿no? y este o sea que no yo tampoco siento miedo pero he sentido varias veces como que golpeando el lado de adentro ahora sé que cuando somereas la casa tenés que abrir los placar y somerear adentro debe ser por algo porque se deben esconder adentro del placar Héctor Rusi en la Pop 101.5 suban el volumen regalito de lunes historia central random esta es la historia real de el muerto me sonríe en primera persona no es mi intención darte mi nombre porque tampoco tengo ganas de que me lluevan mensajes para viralizar la foto solamente voy a enviársela a ustedes y queda en su decisión publicarla o no el 9 de diciembre pasado yo estaba en un departamento de Mar del Plata pasando unos días de vacaciones junto a tres amigos la noche anterior habíamos ido a una cervecería y me tomé hasta la presión así que me quedé todo roto hasta la tardecita en la pieza mis amigos aprovecharon para salir a dar una vuelta por la calle Güemes insistieron en que fuera con ellos pero tenía el hígado reventado y la cabeza como la del tipo de Hellraiser llena de clavos cerca de las 7 de la tarde ya me sentía mejor así que me levanté para tomar un té con limón y a la noche quería salir a comer algo con los chicos mientras calentaba el agua en la pava sentí pisadas en el comedor creí que quizás alguno de mis amigos había vuelto a buscar algo estiré el cuello para ver quién era pero no vi a nadie bajé el fuego y me fui al comedor por si querían hacerme una broma y se estaban escondiendo ya los escuché pelotudos se creen que flotan como David Copperfield seguro que las pisadas que escuché fueron tuyas Cristian estás más sordo que una tapia gil de cuarta se te escucha hasta cuando pestañeás no había nadie estaba todo en el mismo orden en el que yo lo había dejado incluso vi algo que me había olvidado mis llaves en la cerradura con una sola vuelta dada era imposible que alguien hubiese entrado recorrí las dos piezas y los dos balcones pero no había nadie pensé en ese momento que quizás lo que oí viniera del piso de arriba y yo lo confundiese con el departamento donde estaba volví a la cocina tomé el té con limón en la mesada me estaba yendo a cambiar cuando escuché un sonido muy tenue demasiado tenue en la cocina era como el roce de cortinas u otras telas siempre tuve el oído fino pero esto ya me parecía demasiado raro giré y no había ninguna tela que se moviera ni que pudiera hacer ningún ruido salvo los repasadores al poner la taza y la cuchara en la pileta para lavarlas después de bañarme sentí que una tela suave me rozaba desde la nuca hasta los talones el miedo que tuve les juro fue peor que la patada al hígado que me había dado la noche anterior uno de los repasadores que estaba arriba de la mesada ahora estaba junto a mis pies empecé a insultar como nunca en mi vida estaba seguro que ahora sí alguno de mis amigos había entrado de alguna manera sin que yo me hubiera dado cuenta por más que mis llaves estuvieran puestas y con una sola vuelta dada agarré un palo de la cocina que ni sé para qué servía y entré a recorrer el departamento fui al comedor no había ningún lugar donde pudieran esconderse pero igual revisé todo revisé el baño corrí la cortina y tampoco había nadie en la pieza donde dormía con Cristian no dejé rincón sin revisar lo mismo en la otra habitación salí al balcón de esa pieza y a la del comedor nunca hubo nadie en ningún lugar empecé a ponerme nervioso pero si se están preguntando no no consumo ninguna sustancia psicotrópica legal o ilegal solamente cerveza cuando salgo y cigarros se me ocurrió que por las dudas podía sacar fotos sin flash con el celular en silencio sin que sonara el obturador quizás si me ponía a revisar pudiera ver algún pie o un contorno de uno de los chicos escondido en algún lado empecé a sacar fotos simulando que estaba escribiendo algún mensaje de whatsapp haciéndome el boludo fui hasta la pieza donde dormía y me recosté para ver si encontraba algo haciendo zoom en las fotos ahí fue donde vi en una foto que saqué a la puerta abierta de una de las habitaciones con un rostro pálido de frente apenas asomado que parecía estarse escondiendo y sonriéndome fui corriendo y no había nadie a la vista eso era obviamente un fantasma yo estaba completamente solo y no pensaba quedarme ahí adentro ni un segundo más salí corriendo tan rápido que no me acordé de cerrar con llave la puerta del departamento bajé rápido por la escalera y una vez en la vereda lo llamé al Negro Martín uno de los chicos para que viniera a buscarme con el auto para irme con ellos diez minutos después ya estaba con él yendo a un café de Güemes con los demás al verme nervioso me preguntó en el trayecto que me pasaba y le conté lo que había ocurrido en el departamento luego de mostrarle la foto Martín empezó a reír esto es un juego de sombras o lo editaste no me jodas Juan después salimos y te dejas de joder me dijo sin parar de gastarme fue al divino botón que le dijera que no pensaba volver al departamento y que esa misma noche me volvía la luz al llegar al café Martín le contó al gordo Cristian y al turco Omar lo que me había pasado en el departamento y se prendieron en la joda pero cuando vieron que al menos para mí la cosa iba en serio la terminaron y pasaron a otra cuando volvíamos les pedí que por favor bajaran mis cosas porque yo me iba a la terminal de micros a volverme en el primero que fuese a retiro o al sur del conurbano Cristian y Omar protestaron me dijeron que no fuera boludo y me quedara pero Martín se enojó y dijo ya fue si este cagón alucina a cualquiera porque quiso probar una de mis pepas y se las quiere tomar que se vaya yo vine a pasarla bien no a que me pelotude un delirante de mierda terminamos cagándonos a trompadas afuera del auto y nos separaron David y Cristian al final ellos dos terminaron bajándome el bolso y me acompañaron a la terminal Martín quiso quedarse arriba revisando su falopa por más que supiera que yo no consumo Omar y Cristian me contaron que Martín no encontró nada de droga faltante pero igual estaba enojado yo saldría esa misma noche en un semicama de esos micros lecheros los que paran en cada localidad del conurbano la verdad que en ese momento no me importaba si iba parado en el porta equipajes de un ciclomotor tenía que irme llegué a la madrugada a la luz y ni en el micro pude dormir pero en casa por la tarde caí muerto y no me desperté en doce horas tres días después me llamó la madre del turcomar me preguntó si los chicos estaban bien porque las familias de ellos tres no habían tenido noticias de ellos desde el nueve por la noche y no respondían llamadas ni mensajes les dije que yo me había vuelto ese mismo día y que ellos se habían quedado que tampoco sabía nada por la madrugada me llamó el padre del gordo Cristian los tres había muerto en el departamento la noche del 9 de diciembre o a inicios del 10 sus cadáveres estaban demasiado descompuestos para datar la muerte los habían ubicado en la morgue del hospital intersonal general de agudos de mar del plata fui al velatorio y también al entierro que les hicieron en el cementerio de lanús estábamos todos destrozados pasé el resto de mis vacaciones sin poder levantarme de la cama no crean que fue solamente por la depresión no no fue solo eso ya desde que volví de mar del plata me imaginé la tragedia después de esa tarde y noche que regresé y dormí como un tronco al despertar miré el reloj del celular y fui al baño mientras orinaba giré la cabeza a la derecha porque me había parecido escuchar que las cortinas de plástico semitransparente de la ducha se estaban agitando detrás de ellas la luz dejaba notar que una figura blanquecina con el rostro aún más blanco me miraba y sonreía la misma que había visto en la foto del baño del departamento de mar del plata movió su pulgar izquierdo por el cuello y desapareció al abrir las cortinas con pasta dental en la pared estaba escrito Martín Cristian David seguís vos era lo único que no estaba tachado me cuesta conciliar el sueño no me quito esa cara de la cabeza muchas personas desconfían de mi historia incluso creen que soy yo el que la inventó y escribió eso como siempre hay escépticos que no creen la verdad estoy esperando que ese fantasma al que llamé la muerte blanca y mató a mis amigos sin motivo venga por mí no sé cómo moriré pero sé que ese muerto sonriente y cruel me vendrá a buscar tarde o temprano y también a vos no te olvides no todas las sonrisas demuestran alegría ni todas las lágrimas dolor con la sonrisa inmóvil en los labios se puede ser un vil hiriendo con ella como puñales les envío esta historia los demás están advertidos la muerte blanca nos está cazando y sin motivos solo por placer con una sonrisa en su rostro no solo la verdad está allí fuera también está la muerte y yo la tengo también en mi casa esta historia es real estás en la pop escuchando a Héctor Rosy esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101.5 bueno acá estamos escuchando en la radio paranormal hola Héctor ¿qué tal? excelente programa bueno te cuento mi historia yo soy peruano sí me llamo Bernardo ¿qué tal? cuando yo tenía 16 años en mi viaje de promoción de secundaria nos fuimos a uno de los departamentos de Perú que se llama Parás aquí nos hospedamos una casa pensión un día yo me levanto a las 6 de la mañana y me asono por la ventana y al frente a la plaza veo 6 tipos vestidos de blanco todos de blanco con capucha en punta tipo así cucuclán parecido a eso cargando un anda vacía eran 6 y 2 y habían 2 tipos y 2 tipos más atrás y llevaban como antorches me quedé el frío y después cuando quise buscar mi cámara para tomar la foto habían desaparecido fue raro eso hola Héctor bueno esta es mi historia soy de San Martín soy Paula en su momento con mi marido vamos a darle denominación Peter porque es muy conocido nosotros estuvimos viviendo en el barrio Reysol que está al costado de los ex establecimientos La Diana en Záratea y en asentamiento en un lugar que le decían la olla de la bruja voy a tratar de hacerte lo resumido nosotros tuvimos la posibilidad en su momento de alquilar una casilla que me decían para alquilar bueno a mil pesos por semana y la idea es que bueno nosotros mudamos todas las cosas para allá nosotros prácticamente vivíamos en la calle y nos salió la posibilidad ahí con mucho esfuerzo bueno cuando fuimos a vivir ahí atrás el primer día bien el segundo día bien bueno el tercer día nosotros no teníamos ni luz ni gas ni agua así que te podés imaginar que íbamos haciendo fogatas y yendo a buscar a otro lado bueno estábamos ahí la casilla bien las chicas durmiendo mi marido durmiendo y yo ese día me había lastimado un dedo los despierto a mi marido porque nos estaban prácticamente y literalmente sacudiendo toda la casilla sentíamos que había alguien que estaba arriba del techo saltando cuando mi marido se fue a fijar no había nadie revisó todo el lugar no había nadie y el dedo que a mí me empezó a molestar era el dedo índice de derecho y me empezó a correr a correr sangre que salió por una de las rendijas de la puerta de abajo y es como que eso lo que estaba ahí se ponía loco porque quería sangre cuando vuelve a ser mi marido con un palo en el aire no había nada lo único que había era un perro galgo parado a 30 metros de la casa con los ojos totalmente amarillos mirando para la casa cuando salió mi marido este animal desapareció yo lo vi salir corriendo y en la corrida que hizo literalmente se hizo humo pero sabemos que lo que es la zona de Zárate le dicen la capital nacional de la brujería bueno espero que puedas escuchar este mensaje Héctor un gran abrazo y te sigo desde siempre whatsapp 11 2784 1073 quien habla en vivo hola buenas noches hola Héctor si como te llamas como te va Héctor buenas noches mi nombre es Cristian Cristian te escuchamos loco escuchamos tu historia bueno te voy a contar algo que me pasó hace dos años viste fue no sé cómo explicarte bueno se llegó a trabajar trabajo con una de las aplicaciones de 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 transporte bueno llego a casa bueno me acuesto a dormir lo más bien yo vivo solo me acuesto a dormir y así entre dormido tres de la mañana siento que la puerta de mi casa que yo no tengo una sola llave que alguien abrió con la con la llave la puerta de la entrada principal y yo entre dormido siento digo no no puede ser no 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 hay nadie si yo yo tengo la llave de mi casa y siento que la puerta se cierra por dentro mío entre dormido ese digo no puede ser no puede ser si no hay nadie yo tengo la llave yo tengo la llave yo tengo la llave bueno siento siento pero un viento en la puerta cuando abrís una puerta la pieza siento que se abre se abre la puerta y entre dormido digo no puede ser no hay nadie no hay nadie entre dormido entre y si escucha y sentía que yo estaba durmiendo de costado y siento que alguien se apoya al lado de en la cama te juro fue literal se apoyó alguien en la cama al lado mío y con el codo me empezó a hacer presión en el tórax en el tórax en el costado y yo digo no puede ser no puede ser hasta que no aguanté más lo primero que hice fue ¿qué pasó? me levanto así y dormí no había nadie no había nadie te juro que sentí una sensación fue algo cagazo total hasta que bueno agarré me dormí como pude pero fue la única vez que me pasó algo era que yo no creo nada soy muy muy ateo a todo pero bueno me pasó y bueno de ahí nunca más pero bueno Héctor la primera vez que escucho tu radio hace una semana que me canché como vos ¿cómo te enganchaste? ¿cómo te enganchaste? porque yo escucho a Corolla a La Negra a Alice Torti y bueno digo me dejé de escuchar y bueno ahora como agarré me puse a trabajar de nuevo digo ¿qué onda esta radio? ¿qué radio? me pongo a ver la 101-5 y con las historias que contás todos los días ¿sabes qué? me entretengo pero qué buena onda bueno contale a todo el mundo que estamos a la noche en pop perfecto perfecto así va a ser gracias loco muchísimas gracias que tengas buenas noches twitter numeral de 20 a 24 pop radio ¿qué dicen? buenas noches mi nombre es Claudio bueno ¿qué tal Héctor? con respecto a lo que contó el muchacho este de la novia que uno sueña la novia muere alguien yo me acuerdo cuando era chico que se decía muchas veces inclusive veíamos digamos cuando pasaba la lechuza por arriba de uno iba a morir uno de la cuadra o de la manzana y la otra es que cuando aullaban los perros de noche que lloraban decían también que alguien se iba a morir y yo me acuerdo que se decía que vos tenías que poner los zapatos sin cruz y se callaban se callaban automáticamente los perros así que que bueno hay que creo reventar lamentablemente es así no sé pero bueno así que bueno eso es lo que quería comentar contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal hace poco escucho la radio y me encanta gracias por estar ahí gracias a vos por acompañarnos son historias reales hola Héctor te cuento mi historia la cual me afectó mucho hasta el día de hoy me pasó hace unos años ya cuando vivía con mi madre en el departamento en el que vivo ahora con mi pareja e hijos nos habíamos mudado no hacía mucho y una noche comencé a escuchar ruidos en la cocina o en el comedor no le di mayor importancia esto se repitió varias noches hasta que una vez el ruido lo sentí en la habitación fueron varias noches un día sentí que alguien se sentaba a los pies de la cama casi muero del susto me quedé paralizada del miedo esto también se repitió varias veces yo vivía aterrada entonces empezó a ser más agresivo algo rasguñaba la persiana me movía las cosas y lo peor fue que una mañana cuando me desperté en la pared había tres arañazos ese día me sentí totalmente amenazada te juro que el terror que sentía era enorme en mi casa me creyeron cuando mi mamá y mi hermana empezaron a escuchar ruidos siempre por la noche mi mamá se despertó con un cuchillo en la mesa de luz ese día traje agua bendita limpié toda la casa si bien esas cosas aflojaron hay noches que se escuchan o ven la otra noche por ejemplo entré a la casa no había nadie y un plato de la cocina voló al suelo hace unos días vimos con mi pareja que uno de nuestros hijos pasaba corriendo a la cocina nos levantamos a retarlo porque era muy tarde y no había nadie los tres chicos dormían y ahora el más chico tiene según el médico terrores nocturnos duerme muy mal nos dijo que la otra noche escuchó que algo grunía se despertó temblando aterrado yo preferiría que no nombren mi identidad al aire ya que el departamento lo pusimos a la venta ya nos cansamos de todas estas cosas gracias por estar ahí gracias a ustedes querés salir al aire en vivo ya mismo llamame al 11 27 84 1073 o escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Cristian mirá llamo para contarte una de las tantas historias que me han pasado en la vida yo tengo 36 años siempre he vivido cosas extrañas pero bueno una de las tantas fue cuando tenía 24 años calculo más o menos yo trabajaba en un concesionario de autos y bueno me hice muy amigo del sereno que trabajaba en ese momento en el concesionario y bueno generalmente los viernes yo me quedaba después del horario de trabajo con el señor se agarraba a 6 de la tarde y yo me quedaba con él con el sereno y nos quedábamos ahí le hacía el aguante escuchábamos música tomábamos una que otra birra y bueno en un momento un día uno de los tantos viernes que me quedaba él me acuerdo que se tenía que ir me dice hacerme la segunda dejame aguancarme un toque me tengo que ir hasta mi casa porque tuve un problema quedate acá me dice hacerme la segunda y yo me que ahora en unas dos horas vuelvo bueno perfecto le dije que si entonces me quedé en uno de los escritorios del sector de repuestos el depósito estaba cerrado obviamente hay unas rejas que cerraban el depósito de repuestos adelante de esa reja estaban el escritorio y el mostrador yo estaba en uno de los escritorios con la computadora en ese momento chateando por messenger por esas redes sociales bueno y todo el concesionario le gusta el concesionario pagada como siempre bueno y de repente escucho el ruido de la reja que estaba atrás con candado recordá que era el depósito entonces siempre se cerraba con candado y escucho como que mueven la reja como que se sacude la reja entonces miro así rápido para atrás justo la tenía atrás mío y no veo nada bueno dije ahora ha sido el viento el depósito el depósito atrás era abierto o sea era todo cerrado pero atrás tenía como un ventanal que que quedaba una ventana que quedaba abierta y dijo bueno debe ser el viento que se habrá entrado viento se habrá movido la reja bueno seguí tranquilo de repente de vuelta pero mucho más mucho más ruidoso en ese momento me giro rápido y veo a una a una chica que no le llevo a ver la cara porque justo cuando yo me doy vuelta ella queda agarrada de la reja pero mirando o sea como mirando para atrás no le llevo a ver la cara lo que si le veo pelo negro muy largo toda vestida de blanco no le veo los pies no le llevo a ver los pies como que no el vestido blanco que tenía como que no se le llegaban a ver los pies lo que si le veo fueron los que me quedó clavada me acuerdo que eso me acuerdo patente de que en esa reja había una bandera del logo del concesionario colgada le veo los nudillos a través de la bandera o sea como que o sea el bulto de los nudillos agarrando la reja la bandera estaba plana no se movía la bandera y le veía los nudillos a esta mujer a esta chica y de repente cuando yo me paro así saltado sale corriendo para atrás en ese interín se escuchan ruidos de cajas que se caen los repuestos están en estanterías de repuestos así que empiezan a caer cosas yo agarro y me voy salgo del sector de repuestos me voy corriendo al medio del salón de venta donde estaban todos los autos y el mostrador de recepción de la recepcionista que ahí está el conmutador está la entrada la entrada del teléfono con el conmutador entonces quedado agarro el teléfono y empiezo a llamar a mi amigo porque él se había ido y ha cerrado con llave y no me dejó la llave lo llamo lo llamo y no contesta no contesta no contesta bueno cuelgo me quedo en esa isla mirando hacia la calle porque era todo blindex se ve la calle la avenida y de repente no sé por qué empiezan a suelar el teléfono y dijo bueno a veces mi amigo me está llamando cuando miro el conmutador no sé si mucho o sea no sé si conocés los conmutadores me imagino que sí conocés los conmutadores ves la entrada que ves las llamadas que entran que ingresan de afuera las llamadas o ves las llamadas de los internos de repente estaba llamando un interno de repuestos al otro interno de repuestos es algo muy loco que me pasó que si no puede ser miro para repuestos para el servidor de repuestos y veo que los teléfonos están colgados o sea que se veían los escritorios y los teléfonos estaban entonces me empecé a desesperar en el momento no sabía qué hacer porque no sabía cómo salir pienso ni al taller que en el taller yo trabajaba en el taller yo soy mecánico estaba en el fondo del taller digo no no voy a ir para el taller porque estaba todo oscuro peor todavía dije no entonces me quedé contra el blindex del concesionario que estaba afuera a la avenida mirando para afuera todo el tiempo algo muy loco que a mí me pasa cuando me pasan esas cosas me han pasado muchas cosas empiezo a putear empiezo a putear a putear a putear a putear a putear a putear es como es como un escudo que tengo no sé me sale eso bueno de repente llega al rato llega este pibe amigo mío abre me encuentro me dice qué pasó qué le pasó me dice que estás y le empiezo a contar toda la historia y bueno él me dice que a él también le han pasado cosas pero bueno que él no no le da bola simplemente yo nunca más me quedé en ese concesionario de la noche haciéndole la guante a este pibe y bueno resulta que desde el otro día hablando hablando el otro día no a la otra semana me acuerdo que se lo comenté a uno de los chicos otro chico que laburaba también ahí y me dijo que él había pasado algo similar cuando empiezo a buscar en internet donde está ese concesionario no hace mucho tiempo habían matado a una chica ¿por qué? porque atrás de ese concesionario están los talleres de ferrocarril y había desaparecido una chica en ese momento entonces bueno calculo que debe ser el alma de esta piba de esta chica así que bueno es una historia que una de las tantas que me pasaron que me que realmente me marcó así que bueno te mando un abrazo hasta luego Hashtag de 2024 Pop Radio La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101 5 Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Héctor buenas noches hola Lucas de la Ferrere bueno yo tuve una premonición algo parecido te cuento yo trabajo con aplicaciones viste con mi auto bueno una vez agarro un viaje en un lugar medio no tan turbio donde lo levanté sino a donde iba era un lugar medio y era un chico un chico menor de edad un chico no sé tendría 12 años era como un chico bastante parecía bastante callado bastante tímido no dijo ni una palabra en todo el viaje y bueno resulta que estábamos llegando al destino donde él estábamos llegando a esa esquina y yo tenía que doblar hacia la izquierda y hacer un poco más de media cuadra y el chico así de la nada me dice dejame dejame acá en la esquina nada más le digo ¿estás seguro? te puedo doblo te llevo no no dejame acá en la esquina me dice lo dejo en la esquina me paga yo guardando la plata en la billetera escucho un ruido un golpe como que chocaron dos autos chocaron dos autos y de esos dos autos chocó y del otro que estaba parado más adelante se bajaron y empezaron a reventarse a tiros entre cuatro personas que estoy seguro que habrá un muerto ahí había un muerto seguro porque era increíble como se tiraban a quemar ropa y el chico yo miré para esa cuadra donde lo dejé y desapareció no estaba no estaba yo preocupado porque justo donde él tenía que ir en esa cuadra pasó eso y la verdad agarré y bueno cuando no lo vi más al chico yo puse primera y me fui y la verdad que quedé quedé bastante shockeado porque no sé qué es lo que fue no sé si fue que me avisó el chico o que alguien no sé la verdad que no sé qué pensar es como que como que el chico hizo que no me pase eso a mí porque yo creo que por ahí hubiese sido yo te mando un abrazo Héctor y muy buena verdad mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 qué historia de salvarse de la muerte de estar en el momento indicado de zafar por una milésima de segundo y ángeles que tal vez nos cuidan 11 27 84 10 73 ¿quién habla en vivo? buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamás? bueno estamos en vivo si querés salir al aire escribís la palabra vivo al 11 27 84 10 73 o envías un audio por whatsapp al mismo número 11 27 84 10 73 ahora sí por teléfono estás ahí hola sí ¿cómo te llamás? hola Héctor buenas noches mi nombre es Gabriela hola Gabriela bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia sí qué tal bueno mi historia empieza cuando yo tenía 6 años yo estaba durmiendo yo estaba enferma y tenía hepatitis me contagié en el colegio pero esa hepatitis que no se no te puede no se te puede acercar nadie yo estaba muy enferma me acuerdo y me llevaban al hospital todo y un día a la mañana me despierto y sentía que alguien estaba de los pies de mi cama entonces me siento y lo veo a Jesús de los pies de mi cama ajá era hermoso y era hermoso pero no puedo describir su cara porque eran miles de caras y no lo puedo no puedo describir con el color que era era brillante todo todo él era brillante ¿estaba parado? ¿estaba flotando en el aire? ¿cómo lo viste? no estaba de los pies de mi cama y no estaba flotando estaba como parado ¿te observaba? ¿te dijo algo? me hablaba y yo recordaba cuando era chica todo lo que me dijo y a medida que fui creciendo ya no me acuerdo ah mira vos siendo chica ¿te acordabas? nunca se lo dije a nadie de chica qué bárbaro ¿sentís que llegó en un momento por algo en particular? ¿te pasó algo en ese tiempo? sí después bueno de chica yo no lo conté y de grande cuando yo tuve 18 años yo vivía sola trabajaba en una panadería y el trabajo de panadería es muy cansador yo me levantaba tres y media y terminaba a las 12 una de la noche de trabajar y llegaba a mi casa llegué un día a mi casa y se cortó la luz yo tenía un gato un loro y dos tortugas de agua ajá y en eso que se corta la luz me recuesto en la cama y ya no me podía mover no me podía no podía mover solamente la cabeza podía mover no podía hablar nada después cuando se viene una persona así adelante mío y me dice vos sabes quién soy y era una persona no era fea era una persona toda pálida blanca de pelo largo pero los ojos eran la oscuridad misma era re feo los ojos o sea que a vos se te apareció Jesús y también se te apareció el diablo un demonio sí y me dijo que yo sabía quién era y yo le dije que sí porque yo sabía quién era y me decía me tenés que tener miedo entonces yo le dije que no que yo no le tenía miedo y él me dice sí me tenés que tener miedo no yo no te tengo miedo porque a mí me cuida Dios y me dice me tenés que tener mucho miedo no no te tengo miedo porque la sangre de Cristo tiene poder le dije y en eso que dije eso se va para atrás viene la luz él desaparece mi gato estaba colgado en un clavo estaba vivo pero estaba colgado del collar el loro estaba pelado y las tortugas rompieron la pecera todo pasó al mismo tiempo sí es terrible lo que estás contando parece una película del conjuro todavía me da espalofrío pero qué te parece Gabriela parece la escena de una película del conjuro lo que estás contando sí pero fue la realidad no yo te lo creo a partir de ese momento en que vos podemos decir que enfrentaste al demonio enfrentaste al diablo se te volvió a aparecer te pasó algo más sí muchas veces en sueños después después de Jesús que se me apareció Jesús cuando yo tenía nueve años se me aparecía una sombra a mí a mis dos hermanos con los ojos bien rojos una capa larga nunca se le vio el rostro pero lo vimos los tres y después veo veo personas o por ahí sueños quien está embarazada y quien no y así tengo esas cosas como dones quedaste con con poderes con dones sí qué bárbaro che gracias es creer o reventar yo no lo cuento mucho porque la gente no cree pero o te mira mal cuando lo contaste trata de que estás loca pero este es el espacio sí para contarlo pero es así te mando un beso che y te agradezco todo esto que nos contaste gracias Héctor muy buena la radio lo escuchamos con mi familia contale a todo el mundo que volvimos a la pop a la noche claro que sí te mando un beso y siguen llamando oyentes amigos y amigas con relatos escalofriantes últimos minutos en twitter numeral de 20 a 24 pop radio te leemos en vivo numeral de 20 a 24 pop radio si nos querés ayudar agendate el whatsapp paranormal el 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 una vez que nos agendas vas a ver nuestra foto de perfil amplia la foto de perfil tocala para que sea grande hace una captura de pantalla de la foto de perfil de nuestro whatsapp paranormal del 11 27 84 10 7 3 captura de pantalla envía esa foto a todos tus contactos y a tus grupos de whatsapp que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos pediles por favor pasala a tus contactos que todo el mundo sepa que de lunes a viernes de 20 a 24 la noche paranormal está en la pop hola Héctor mona quiero contar una pequeña historia una vez un tío volvió a la casa muy tarde a la noche con uno de los hijos porque habían ido a la clínica que se había accidentado y cuando volvió ellos tenían un patio enorme y habían vuelto muy tarde y mi prima no entraba cuando mi primo entró mi tía preguntó dónde estaba mi prima y mi prima no entraba no entraba no entraba y cuando salen a buscarla ven que allá en el fondo pegada a la reja del vecino estaba jugando con su vecinita y a mi tío le extrañó porque eran las 3 de la mañana a lo que al otro día mi tío la hace entrar adentro y al otro día se lo cruza en la panadería del pueblo al vecino que hacía varios días no veía y le dijo che anoche tu hija estaba a las 3 de la mañana afuera y hacía frío a lo que el vecino le respondió vos me estás cargando no sabías que mi hija falleció hace 3 días así que bueno cada vez que lo cuenta mi tío me hace leer la piel saludos chicos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy buenas noches Héctor buenas noches para los normales buenas noches para todos bueno yo tengo una historia que esto es en el 2014 me fui para salgo de mi pieza me voy al baño y cuando entro al baño me di cuenta que es el baño viejo antes de que nosotros lo remodeláramos y había un espejo que ya no estaba en realidad y bueno yo me lavé la cara y miro por el espejo y veo como si fuera una televisión un accidente de avión con gente en el río todo nada me levanté muy asustado me cae todo justo le conté a mi vieja lo que había pasado el del sueño y al otro día nos enteré bueno no nos enteramos sino como que al otro día se cayó el avión no sé si recordarán ustedes pero fue como una premonición en la que era imposible que alguien haga algo o algo así no sé así que bueno esa es una que me pasó a mí esta historia es real así que bueno buenas noches gracias querido buenas noches Héctor y a todos los paranormales soy Lucía de Florencio Varela hace tres años falleció mi abuelo fue un hombre muy creyente en Dios todo lo contrario a mí los primeros meses antes de su ausencia lo soñaba casi todos los días y hubo una noche que tuve un sueño bastante particular soñé un almuerzo de domingo como era costumbre cuando él vivía en ese sueño mi abuelo me decía que le pidió permiso a él refiriéndose a Dios para venirme a visitar porque sabía que yo me sentía muy mal por su fallecimiento también me dijo que intente superarlo y que siga con mi vida tomé al sueño como una señal y una especie de protección porque yo después de que él se fue caí en depresión y aún me cuesta aceptar que ya no esté por otra parte mis viejos tuvieron una situación paranormal cuando fueron a visitar a mi abuelo al cementerio de Espeleta mi papá cada vez que va al cementerio suele abrir el nicho donde están los restos de mi abuelo para limpiar el cajón y dejar algunas cosas una de esas veces cuando estaba limpiando escucharon tres golpes que provenían desde adentro del cajón justo ese día mi abuelo cumpliría años mi historia es real hola Héctor cómo están saludo a todos los oyentes voy a contar mi historia lo más resumida posible sueño una vez que iba caminando me cruza una virgen la que tiene rayos en los brazos que es la medalla milagrosa me agarra de la mano y me lleva hasta un cajón cajón fúnebre cuando miro hacia adentro estaba mi madre a los tres meses del sueño fallece mi mamá a los 40 años del corazón a los pocos meses iba a caminar sueño nuevamente que la virgen medalla milagrosa nuevamente me agarra de la mano y me lleva hasta a dos cajones en uno estaba mi madre y en otro estaba mi tía la hermana de mi madre a los pocos meses fallece mi tía tan solo 36 años de cáncer le agarró un cáncer fulminante y me agarró como una depresión y bueno la cuestión es que empecé a tomar medicamentos estaba medicado y un día sueño que es lo que yo digo que me salvó que sueño que venía mi madre vestida de blanco hermosa venía con su pelo rubio y yo llorando le digo ¿por qué te fuiste? y me dice tenés que dejar de tomar los medicamentos yo estoy muy bien en el cielo estamos bien cantamos bailamos dejá de sufrir por mí porque vos no sos culpable de nada le digo ¿pero quién te trajo? me trajo Marta y miro y era una señora rubia de rulitos hablando con gente que ha soñado cosas así es como un patrón de que sus familiares llegan con una señora de rulos la noche de pop es paranormal por teléfono en vivo ¿quién habla? buenas noches hola ¿cómo te va? Edgardo hola Edgardo ¿de dónde sos? de Punta Alta bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia y bueno ahí se me entró de las dos colinas sobre la ruta de Bahía Blanca a Punta Alta a las 12 de la noche yo fui para un barrio de Sanavisarias que está pasando las dos colinas y cuando volvía me encontré con una mujer parada de una vestimenta de 1940 sobre todo con sombrero este zapatos como si fuera una enfermera con un sobre todo de agua de esa época y cuando paso por al lado en el medio de cruces de la entrada de Villa del Mar se llama ahí que es la puerta del cementerio de las colinas no tenía no se veía la cara y estaba parada a un metro del piso y bueno a la noche yo en pici así que a rezar y hasta pasar el cementerio y era como que iba atrás mío y yo me encomendé a Dios y cuando pasé el cementerio el límite el cementerio que terminaba yo me dirigía a Punta Alta es como que vi que salía lo veía todo por el lateral del ojo yo recé y seguí en bici pero como me habían contado que había pasado cosas y se lo quería diga no tenés cuidado no pasa nada pero sí pasa qué bárbaro cuando yo pasaba desde que empezó el cementerio hasta que terminaba era como que estaba atrás mío te observaba pero no te hizo nada no no pero yo la vi bien claro la ropa todo y cuando cuando llego yo pensé que estaba esperando el colectivo que va de Bahía Blanca a Punta Alta y después me acordé que terminó las 11 eran 12 y media y bueno si ya no hay colectivo hasta ahora y cuando me aproximo que estoy ya digamos a 2 o 3 metros que yo una bici carrera y bastante digamos rápido voy pasando y la veo a un metro del piso y que me observa pero no se ve se ve toda su ropa todo las medias blancas sobre todo marrón el sombrero de esa época menos la cara se ve como que mismo la sombra la luz en esa casa hay una luz de antes esas luces de chapa verde que se mueven con el viento y bueno está justo ahí y después bueno como que iba atrás mío hasta que pasé el cementerio y bueno así que un poquito así uno tiene miedo pero bueno ya está tengo que llegar y y cuando pasé el cementerio se fue y bueno hay otro cementerio no más que es el de Punta Alta que lo esquivé claro para que no voy a pasar te curaste de espanto las dos colinas y después está el municipal de Punta Alta gracias loco por contar tu historia no no está bien es un algo real te mando un abrazo gracias gracias chau sabes que te voy a contar algo que pasó hoy estaba en mi trabajo estaba hablando por videollamada con mi mamá y aparece en mi videollamada yo me veo yo por el por la video de que hay un nene detrás de mío en el auto yo estaba en el auto hablando y veo a una una persona un nene bueno vengo acá la noche te estoy escuchando tu radio cenando acá en la mesa le comento a mi esposo y a mi hija y le digo bueno porque termino de comer voy a ir al auto y te hago una videollamada a ver que vemos podes creer que se ve como una como una calavera se ve ahora como una persona viste así que bueno me quedo eso de de que será ahora te envío la una parte de donde se ve la calavera donde yo estoy en videollamada con él hola Héctor como estás todo bien así es doy fe que es verdad el cuento de del pombero en realidad no es un cuento pero es una historia verídica soy misionero te escucho por primera vez escuché la historia del pombero y la verdad que sí es verdad he escuchado muchos casos de misiones de familiares míos y otra gente que bueno desaparecían en el medio del monte y aparecían sanos y salvos y nadie sabía cómo pasó creemos que es verdad que existe el pombero y que sí que hay que dejarles cigarrillos y bebidas imagina caña otro caso también que me me aconteció es un caso este paranormal que un día estaba estábamos en una casa de alquiler vivía solamente con mis padres y una hermana y supuestamente en esa casa de alquiler el dueño se había suicidado en ese lugar y habían pasado otras cosas también que no sabemos muy bien pero de que el dueño de la casa se había suicidado en ese lugar un día al irme a acostar apago la luz me acuesto en la cama y escucho claramente que me dicen al oído mi nombre clarito me dice mi nombre clarito al oído en ese momento me agarró un escalofrío me pasó un escalofrío por todo el cuerpo y rápidamente me levanto para ver que que había y no había nada nada también en esa misma casa otro día estábamos sentados sentados con mi hermana tomando mate en la sala y de un momento para otro cae como un chorro de agua del cielo raso y hace un charco en el medio de la sala y empezamos a ver el cielo raso y no había nada no había marcas de agua en el cielo raso no tenía nada y el agua estaba en el piso y nos preocupamos con mi hermana y desde ese momento vimos que esa casa si tenía algo paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 y seguimos en la noche paranormal le damos le damos la bienvenida a ella como siempre tenemos un nuevo encuentro en pop 101.5 arístida la mística hola Ari bienvenida buenas noches ella es vidente natural medium sanadora energética y espiritual como te va Ari muy bienvenida al programa buenas noches mona como estas como estas bella que tal la semana todo en orden la verdad todo muy lindo o sea que con el frio igual uno manteniendo el calorcito en la casa y también cuidando a los chicos y yo creo que la energía es muy importante que empecemos a practicar también desde nuestra casa y desde el lugar del trabajo y donde está así que ayuda muchísimo la verdad que bien gracias a Dios monita bien nos encanta Ari bueno a lo largo de la semana y cada vez que te encontrás en el programa surgen un montón de preguntas de nuestro querido público 11 27 84 1073 vamos a la primera consulta para Ari la mística que se encuentra en esta noche a ver hola soy Manuel de Escobar este mensaje es para Ari me explicas que es la mediumnidad gracias y saludos a la radio que tal como estas medium ser medium es poder comunicarse con tus seres queridos que están del otro lado la mediumnidad es simplemente un puente que une dos mundos el de los vivos y el de los muertos el otro día me estuvieron preguntando si todavía como que no le queda bien claro a las personas le digo no es simplemente una comunicación no hay ningún ritual acá es una comunicación con el más allá o sea que el medium le comunica al consultante el mensaje de su ser querido muy bien la siguiente Larístida ¿qué amuleto me recomiendas para protegerme de la energía de las energías negativas? bueno esa es mi consulta soy Germán de Chacabuco Germán muy buena tu pregunta les recomiendo el uso de una piedra de turmalina que todo el mundo conoce y es muy fácil de conseguir en cualquier lado es considerada una piedra de limpieza protección y transformación es importante es ahumar un poquito antes de usar no hay que mojar porque se rompe es muy delicada es muy delicada se rompe y después como que pierde también su fuerza así que a usar piedra de turmalina que no esté entonces Ari en contacto con agua que no esté en contacto con agua la demás piedra sí pero yo en particular como está la energía en este momento y este siento una energía bastante densa en todos lados es importante que usemos la piedra de turmalina Ari si explota eso te lo pregunto a nivel personal es como que explota es porque está cargada de mucha energía me ha pasado de tenerla en un dije en una cadena y no la he mojado ni nada pero es como que explota y se desintegra sola si se desintegra está cumpliendo su función en ese momento así que no tenés que quedarte con el pedazo que queda y tenés que ir a comprar otra nueva y volver a sahumar mucha gente va a comprar y ya no sabe cómo tiene que curarla o sea que limpiarla energéticamente curar está mal pero para para lo que quizás comprende de esa manera quiero decir que hay que sahumar ya sea con palosanto con este con mirra o incienso y luego podés usar no importa el tamaño si vos usas el tamaño más grande o más chica no importa la función es la misma perfecto próxima pregunta hola Ari hola Radio Pop quería saber cada cuánto se puede tener una sesión de media unidad la sesión de media unidad es recomendable yo en particular recomiendo después de seis meses que hay un periodo como de adaptación del desencarnado en su nuevo ambiente y además lo que quedan aquí necesitan transitar el duelo esto no quiere decir que que no puedan recibir mensajes de personas que han fallecido hace menos de dos meses pero lo más recomendable para mí y para toda la persona que quieran comunicarse con los seres queridos es que pasen seis meses perfecto siguiente consulta buenas noches mi nombre es Mariano de Montegrande es una pregunta para Aristida quisiera consultarle cuando hablamos de los seres en otro plano yo tengo por ejemplo mis abuelos que se han ido hace dos años no están más con nosotros quisiera saber digamos cómo es el otro plano a qué se refieren en qué lugar están cómo es ese lugar puntualmente muchas gracias bien bueno el otro plano una pregunta interesante lo que uno siempre espera es que que pueda encontrar un lugar específico no hay un lugar específico como encontrar la playa es como las notas musicales este no no se superponen vibran suenan en una orquesta pero no se superponen ¿se entiende? perfecto vamos a la siguiente consulta para Aristida hola Radio Pop hola Aristida tengo un mensaje para vos te quería preguntar ¿tenés algún ejercicio para bajar el estrés para mejorar la energía? un beso a todos soy Laura de Caballito un beso Laura bueno un ejercicio espectacular es el grunting que a mí me encanta es caminar descalzo sobre hierbas tierra o arena es decir entrar en contacto con la energía de la tierra a través de los pies o sea que descalzo esto nos beneficia para cargar y liberar energías evitamos los bloqueos energéticos con 20 minutos 10 minutos lo que puedas hacer dos veces por semana yo creo que es ya está bien o ir corriendo abrazar un árbol o tener contacto también hacer alguna persona que tiene posibilidad y tiempo de preparar su jardín el contacto con la pachamama eso es lo más importante y la verdad que ayuda muchísimo fantástico que hace poco celebramos a la pachamama próxima pregunta para Ari hola como están bueno quería saber si para recibir un mensaje de un ser querido recomendás usar péndulo o cartas de tarot bueno gracias no se necesita cartas péndulo ni ningún elemento ya que deja de ser el medio o medium no es necesario ningún elemento vuelvo a repetir solo el medium que genera la conexión extrasensorial con eso se efectúa la conexión de la persona ya sea del que está del otro lado con el consultante nada más no se necesita ningún ningún elemento Ari esto es una pregunta personal digo además de vos en tu caso que sos vidente natural en el caso de la mediumnidad ¿se puede estudiar porque ha llegado material de escuelas de espiritismo esto es así? no no se puede estudiar no se estudia para ser medium es una condición natural entonces claro este para uno ya es algo innata es vos me estás hablando de medium bueno la persona ya nace con este don claro y ¿qué pasa? cuando se te va desarrollando esto estas habilidades a algunas personas se le puede despertar a raíz de un accidente o quizás como en mi caso yo ya nací con este don de chiquita imagínate yo veía tantas cosas que todavía inclusive hablaba con con los ángeles con los ángeles le decía a mi mamá y me decía hija ¿pero con quién estás hablando? entonces le decía yo estoy hablando con los ángeles pero en ese momento mi mamá le decía hija pero estará bien entonces empieza a investigar si realmente algo me pasa y a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta que realmente es un don y es algo hermoso que hay que cuidarla mira yo lo que quiero decir a la gente que también se le está despertando perdón se le está despertando el don de ser medium que no tengan miedo que tienen que empezar a meditar a trabajar muchísimo porque hay muchas pruebas en el camino puede aparecer en eso no solamente los seres queridos que se quieren comunicar con con su familia cuando está desarrollando cuando se está abriendo ese canal entonces hay que tener cuidado para que no ingrese otro espíritu que que no que que no es nada que ver de lo que uno está esperando o sea que nosotros queremos conectar con nuestro ser querido y que no aparezca otra otra cosa o sea que que no sea este espíritu que está fuera de lugar ¿me explico? Perfecto Ari vamos a la próxima consulta Hola Ari ¿cómo estás? soy Lucas de Benavides me contarías cómo es una sesión de Reiki bueno gracias besos bien la sesión de Reiki se realiza de manera presencial o a distancia tiene una duración de 30 a 40 minutos no es necesario el contacto físico sí es importante estar sentado o recostado para recibir la sesión de esta manera podemos percibir sus beneficios sus beneficios que es muy importante entonces la persona se siente relajada inclusive es importante también que no use nada de de anillos este pulsera relojes para que no para que no se sienta en algún momento como que le quema las manos porque en ese momento la conexión es muy fuerte no sé si alguna vez ustedes hicieron Reiki yo sí Ari yo sí sí hice Reiki y te puede aparecer también seres queridos también sí 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 me emocionó mucho eso Ari no me lo esperaba porque no sabía viste no sabía fui para para una experiencia y para hacer una situación de relajación y bajó mi papá que falleció hace muchos años interesante mona entonces pasó algo muy importante en ese momento con vos no es el Reiki que te está pasando el mensaje de tu papá vos en ese momento estás recibiendo el mensaje de tu papá se te abrió un canal y pudiste recibir qué bueno por Dios qué alegría pero me dio tanta emoción que no podía abrir los ojos porque se me caían las lágrimas porque yo a mi papá lo perdí a los 16 años y bueno yo no no quería verlo en sueños yo siempre decía que no quería que se me aparezca y cuando me hago la sesión en el momento menos esperado baja el primero que baja y después bajo mi otra familia pero pero que vive la familia que yo formé mi mamá que vive mi tía y la familia que yo formé con mi pareja y mi hija y ahí la reikista me dijo para vos lo esencial es la familia la familia y tu papá o sea que tu papá te demostró en ese momento que él está bien inclusive podés llegar a sentir este el calor de sus manos este te podés llegar a mostrar los lugares es es algo como como si fuera algo mágico pero es es algo que no se puede explicar con las palabras en ese momento lo que te pasó a vos este mona tal cual tu familia tu familia por supuesto que vos siempre estás eh para vos primero están siempre tu familia lo que te demostró también tiene razón la reikista y más allá de eso que también está tu papá tu papá te dice acá estoy te demuestra que siempre te va a acompañar que lindo o sea que tenés tenés que volver a ser varias veces porque se te está abriendo un canal que alegría por dios que lindo bueno lindo para el oyente también que sacó el tema y para los que han ejercitado el reiki que es muy es muy poderoso y muy sanador vamos con la última pregunta ya vamos cerrando que hay un montón montón pero bueno quedan para otra ocasión Ari a ver que dice nuestro oyente hola radio pop este mensaje es para Aristida Ari me explicas por favor que es la sanación energética soy Vivi de Parque Patricios muchas gracias saludos para todos hola Vivi bien la sanación energética es una práctica de manipulación de la energía sutil energía sutil del cuerpo y contribuye a mejorar aspectos físico mentales y emocionales o sea que es muy importante porque trabaja sobre estos tres elementos tan importantes que es el aspecto físico mental y emocional así que esto también recibimos en la sesión de reiki y no solamente separando un poquito del reiki ustedes sabrán que sanadores energéticos era Pancho Sierra Madre María Padre Mario y lo mío es algo similar no lo digo yo los los que se atienden conmigo ustedes verán en mi Instagram y pueden corroborar perfecto Ari gracias por tus palabras que siempre sos tan cálida con la comunidad paranormal por favor nos gustaría que nos cuentes tus redes donde ahí también subís un montón de mensajes esperanzadores para tu público y demás y para el público de la comunidad paranormal a mí me puede encontrar en mi Instagram arroba la mística y al teléfono que está que aparece en mi Instagram y al celular 1521 83 24 60 gracias mona gracias para vos caluroso abrazo gracias por esta noche y hasta el próximo encuentro Ari gracias mona le mando un beso grande para vos y para todo tu equipo la verdad que son divinos así pasaba Aristida en la noche paranormal la vida al aire según Héctor Rossi la pop y el tema de hoy en la noche paranormal hace 32 años se registraron voces del más allá en donde te preguntarás y esto ha sido en el cementerio de Santa Fe así que como siempre nos escuchan desde diferentes pueblos de la provincia de Santa Fe los invitamos a que formen parte de esta historia de la noche paranormal la investigación fue realizada en la noche del 5 de agosto de 1990 había sido autorizada por el intendente de ese momento Enrique Mutis bueno se colocaron micrófonos y grabadores para detectar ondas sonoras en los panteones y que creen que ocurrió efectivamente hubo registro de ello durante la noche del 5 y la madrugada del 6 de agosto de 1990 por eso por estos días se cumplió un nuevo aniversario se realizó una investigación en la ciudad de Santa Fe de la que no hay antecedentes históricos un grupo de personas previo permiso otorgado por el municipio local realizó un estudio de psicofonía en el cementerio municipal de esta capital consistió en la colocación de micrófonos y grabadores en varios panteones y al terminar el experimento se detectaron registros grabados de voces volvamos al término de psicofonía que lo hablamos un montón de veces con Héctor en el programa la Real Academia Española dentro de la parapsicología lo define como la grabación de sonidos atribuidos a espíritus o entidades del más allá atención con esto hay muchas hipótesis respecto de esta disciplina por ejemplo que en ese momento habría sonidos que pueden responder a la interferencia radioeléctrica o que pueden ser generados por la propia sugestión o el subconsciente de las personas que realizan la actividad psicofónica la primera teoría es la más popular las voces de los fallecidos y hasta ahora la ciencia positivista del tema la ha descartado por considerarla digamos que pseudocientífica intentando superar este debate teórico el hecho concreto es que la investigación en cuestión fue realizada en ese año en la ciudad por el centro de armonización integral y consistió en la colocación de instrumental de grabación magnetofónica como por ejemplo cassette de cintas que era la tecnología de la época y bueno se realizó en panteones del cementerio municipal elegidos de forma aleatoria el objetivo era detectar si se captaban registros sonoros de estas moradas finales ¿no? algunos de los periódicos de la época accedieron al documental oficial donde consta que este experimento de psicofonía comenzó a las 23 horas del 5 de agosto de 1990 y terminó el 6 de agosto a las 5 y 30 am un día después el 7 de agosto el centro de armonización integral dirigido por el profesor Gustavo Fernández remitió a la dirección de cementerios de la municipalidad de Santa Fe la notificación donde se da constancia de que el estudio se realizó exitosamente bueno con el paso de los años atención con esto que de alguna manera es paranormal o es increíble en la notificación se extendía el agradecimiento por haber autorizado el estudio y demás pero con el paso de los años lamentablemente se desconoce lo ocurrido con las cintas de lo que se grabó esa noche gran misterio no se sabe si se conservan si fueron eliminadas con lo que detectaron o fueron extraviadas así que quedó todo en el absoluto misterio Gabriel Piedra Buena que es investigador en parapsicología admitió que se grabaron registros sonoros de sonidos y voces paranormales y dio su testimonio de lo que ocurrió esa noche en el cementerio local además de contar el tema del día el clima también que no había habiendo apenas una brisa suave cuenta que los integrantes del grupo asignados realizaron una breve caminata acompañados por el personal municipal que estaba en vigilancia el equipo llevó micrófonos grabadores en tecla casete de cinta lado A y B recuerdan esa época conocía esa marca TDK que era muy popular bueno ese tipo de casete se llevaron también se utilizó un grabador de cinta abierta y bueno los panteones en los que se colocaron los grabadores se tomaron al azar de forma aleatoria con lo tanto digamos que cada persona del equipo asignó un panteón en particular dejaron en ese momento los grabadores solos en los panteones cuando se estimaba el tiempo terminado en lado A 30 minutos las personas iban al lugar asignado y los cambiaban al lado B el investigador Gabriel Piedra Buena dice fue algo inédito y tuvo lugar acá en el cementerio municipal se realizó una experiencia de psicofonía con la autorización del gobierno local y las posibles hipótesis sobre la veracidad empírica del estudio quedan librados a lo que quiera creer cada uno dice no quieren ellos de ninguna manera imponer la verdad pero la realidad es que se registraron voces además uno de los integrantes del grupo cuando va a retirar el cassette del grabador había una especie de subsuelo había una rejilla cuando llega al grabador esta persona ve en la rejilla una luz blanca luego de charlarlo de debatirlo con el grupo se dieron cuenta que un sistema de iluminación en el subsuelo de ese panteón raro no no realmente no tenía que ver con eso y además de eso cuando se procede a la escucha y desgrabación con auriculares que es más detallado se escucha una voz que dice tres veces abajo 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 pero en tono de susurro abajo 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 y atención porque este registro pertenecía a ese panteón en el que uno de los integrantes ve esa extraña luz en la rejilla desde abajo que no era una luz a plena noche que uno podía detectar ni es que estaba ninguna luz encendida efectivamente ese registro sonoro abajo que te estábamos diciendo fue el fenómeno de psicofonía más claro del experimento además se escucharon otros sonidos como murmullos como si alguien estuviera pasando una tela sobre el micrófono un estilo así e incluso se escucharon golpes esto es algo de lo que detectan todos todos este grupo de integrantes que son investigadores que fueron por supuesto con el aval del municipio a detectar sobre actividad paranormal en diferentes cementerios y hubo más sonidos surge un sonido como gutural y como si alguien estuviera golpeando una madera fueron 10 segundos nada más con lo cual realmente los investigadores se quedaron más que perplejos con todo lo que sintieron y vivenciaron sintieron realmente un poco de temor dicen ellos pero de todas maneras estaban preparados para realizar este trabajo que ha sido desgrabado minuciosamente y este año en 2022 se cumplen 32 años de estos registros de voces del más allá en el cementerio de Santa Fe te invito si estás escuchando esta noche esta historia paranormal que nos cuente si te escuchaste alguna psicofonía o parafonía y tenías conocimiento de estas voces del más allá del cementerio de Santa Fe 11 27 84 1073 Héctor en ese tiempo laburaba en una empresa de vigilancia actualmente sigo siendo vigilador pero en otra empresa ¿acordás el video del fantasma que estaba frente a la cancha de Huracán? sí bueno ese era un compañero mío bueno un franco de él me tocó a mí ir a a cubrirlo a a la noche justamente bueno era como la la una y pico esa era una obra en construcción que ahí hicieron unos edificios bueno en ese tiempo estaba todavía armándolos y bueno era como la a una y pico dos y bueno me estaba venciendo el sueño yo me acomodo para dormir y siento que me jalan el el pantalón yo pensando como ahí es es abundan la cerrata dije bueno una laucha dije yo buscaba nada estaba la puertita cerrada del del cuartito es raro dije vuelvo a apagar la luz otra vez lo mismo me jalan dos veces y dale dejame dormir decía yo no va que a los dos segundos viene mi mi supervisor y bueno vino controló todo se fue y yo dije me habrá avisado que venía el supervisor porque para mí son el el periodo ese a donde estaban a donde hicieron esos edificios que pertenecían antes al ferrocarril creo que el San Martín no me acuerdo bien cuando habían dicho recorría la bola que en ese tiempo en la época militar mataron gente ahí viste y con mi señora dedujimos cuando vimos el el video de mi compañero porque es como se ve una sombra chica no grande y con mi señora habíamos dicho que era un chico viste para mí era un chico y a mí me salvó ese día porque si no me sancionaban o sea que es más después cuando se fue el supervisor yo me acomodé para dormir un poquito y descansé lo más bien o sea que yo le agradecí un montón pero después no 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 me vino a visitar más de las veces que estuve ahí gracias por compartirnos che tu testimonio te mando un abrazo grande la noche pop paranormal de lunes a viernes de 20 a 24 la noche de pop es paranormal para hablar en vivo escribí la palabra vivo y envíala al 11 27 84 10 73 vivo al 11 27 84 10 73 o me llamás directamente llámame por teléfono llámame por llamada de whatsapp 11 27 84 10 73 graba tu historia en un audio y envíala también al whatsapp o escribila y yo la leo quien habla en vivo buenas noches hola buenas noches buenas noches como te llamas como le va me llamo lucas hola lucas bienvenido loco te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo más o menos le cuento soy personal policial trabajo en comando de zona sur para no dar nombres bueno nos comisionan a un 911 nos comisionan a un 911 en el cual nos decía que había una femenina agresiva en el lugar cuando llegamos sale el padre llorando y nos refiere que que su hija estaba perdida bueno al ingresar al lugar la encontramos la chica mirando hacia la pared fija y todos los familiares llorando primero que hago preguntar si tenía problema psiquiátrico o algo y nos dicen que no que no que la agarró de la nada la hermana llama a un cura cuando el cura le empieza a predicar el teléfono porque no se quería acercar se manifiesta digamos con mis compañeros la queremos reducir y tenía una fuerza impresionante entre tres hombres no la podíamos reducir cuando bueno la reducimos la tenemos una de un brazo otro de otro y otro de las piernas y en la panza se la empezaba a mover como que tenía agua adentro era algo inexplicable era ver para creer bueno la hermana con el celular el pastor empieza a predicar y empieza a hablar raro empieza a hablar raro yo le quiero poner un crucifijo y me empieza a escupir y me empieza a escupir y se movía la cabeza como un reptil prácticamente no sé si me explico si bueno el pastor le predicaba no había forma de que se calme nada viene la ambulancia la tranquiliza bueno pasa todo a las dos guardias nos llaman de nuevo al mismo lugar cuando vamos la tenían directamente atada en el patio como en las películas y bueno cuando llegamos de nuevo la segunda guardia ya directamente era otra persona ya nos gritaba se nos reía y nos decía ustedes vinieron por mí no pelotudos y se nos reía se nos reía decía ustedes son cuatro y nosotros somos cien acá va a haber una guerra espiritual va a correr sangre que bárbaro todo eso decía la persona que bárbaro si si todo eso riéndose con una risa muy abólica fue la primera vez que me pasó en mi trabajo nunca me había pasado nada bueno ese día se presentaron cinco pastores hasta tratar de sacarle eso y presenciamos todos duró más o menos como tres horas y pudieron liberar a la persona si si aparentemente si porque no nos volvieron a esa más nuevamente pero si fue fue algo muy muy impactante gracias querido por contar tu historia gracias che te mando un abrazo estamos en internet en www.radiopop.fm www.radiopop.fm quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches bueno puede fallar son historias reales buenas noches Héctor las veces que puedo te escucho soy camionero en estos momentos fecha 18 del 10 a las 9 y media bueno estoy rumbo a Campana también escucho cuando me voy para la barría por la zona de Recifes y por la zona de Saladillo también y de Tapalqué lo que puedo escuchar lo que puedo alcanzo a enganchar con el camión te cuento lo que me sucedió hace muchos años hoy tengo 36 más o menos tenía 14 15 años estaba en la casa de mi tía en la provincia de Formosa soy formoseño vivo en Entre Ríos ahora tenía 15 16 años más o menos sí y estaba sentado en un sillón en la puerta de entrada de la casa de mi tía y en la puerta da al pasillo o sea si miras das al pasillo pasillo largo y bueno a medida que avanzas en el pasillo bueno tenés la puerta del baño de los dormitorios de un living star bueno qué sé yo y al fondo había luz en la cocina lo que sería la entrada y en el fondo ya no había luz o sea era todo oscuro yo estaba solo yo estaba seguro seguro que yo estaba solo en ese momento porque habían salido mi tía había salido con mi tío a hacer compras era de noche y bueno mis primos no estaban no estaban ninguno me quedé yo solo me quedé solo una hora más o menos y yo me senté en un sillón y digamos no mirando hacia el pasillo pero mirando hacia la avenida y del pasillo escucho un ronquido así como de un perro pero cortito un ronquido cortito y muy de decibeles muy altos pero muy cortito sería como un animal más grande que un perro pero fue muy cortito esa fue mi experiencia paranormal bastante estremecedor digamos muchas gracias Héctor un abrazo hashtag de 2024 pop radio 11 27 84 107 3 llamada telefónica de whatsapp quien habla por teléfono buenas noches buenas noches mi nombre es Manuel hola Manuel te escuchamos escuchamos tu historia mira yo soy acá de cañuelas mi historia más o menos es así espero ser clarito para que se pueda entender yo en el año 2000 compré una casa en la costa ¿no? y bueno me fui a vivir con mi señora en ese momento va sigue siendo mi señora y pues ahora pasaron cosas raras paranormales este por ejemplo me aparecía una noche dormiendo me apareció como una cara ¿no? en mi casa yo en ese momento la verdad no creía en eso bueno me pasó eso otro día estaba cortando el pasto en la casa y de golpe se cierra la puerta ¡ah! un puertazo no había viento no había nada la verdad no sabíamos qué era después en las vacaciones vienen unos tíos míos a quedarse con nosotros y me dice como que ellos también sentían algo y bueno no sabíamos explicar qué era qué era lo que había pasado hasta ahí no entendíamos nada voy a tratar de resumir lo más corto posible hasta ahí no entendíamos nada después yo llegué entre medio de la casa por un remisero ¿no? que me había hecho amigo en la costa esto pasó en San Clemente el remisero me cuenta que era la casa era de unos ancianos que murieron que ellos que tenían muchísimo en la casa ¿no? una noche este yo estaba en la cama me levanto para ir al baño me voy para la cocina cuando llego a la cocina agarro un vaso de agua y siento clarito que me dicen Manuel ¿no? vengo a la cama y le digo ahí voy ahí voy y le digo a mi señora y resulta que voy a a la pieza y ya estaba durmiendo y estábamos los dos solos no había nadie nadie así que bueno esa es mi historia y bueno un poquito más larga te lo hago yo a los 4 o 5 años tuve que vender la casa ¿no? sí se lo vendió a un muchacho conocido resulta que el muchacho conocido a los 3 años vende la casa de vuelta se lo vendió a otro muchacho ese mismo muchacho también lo tuvo que vender a la casa no sabemos qué pasa en la casa pero la cuestión es que la casa no quiere ser habitada es una casa embrujada loco como en las películas por lo que contás sabe que sí sabe que sí y bueno no hace mucho antes de la pandemia me fui de vacaciones y bueno me fui a San Clemente obvio a alquilar y paso por la casa y sigue en venta y yo con todos los muchachos que hablé o sea con dos que hablé que compraron la casa porque uno tuvo que firmar yo porque todavía estaba como titular este me contaba que tenían tenía un proyecto en la casa como que iban a venir a vivir este como que tenían cosas para hacer como yo ¿no? y nunca podíamos llegar a nada qué bárbaro qué bárbaro che gracias por compartirlo te mando un abrazo grande dale y después tengo otras más historias después las voy a contar voy a llamar de vuelta y voy a contar otra historia que también me pasó en una casa también ahí en San Clemente pero otra casa alquilada donde nos parecieron cosas así también paranormal de un chico bueno después lo voy a contar bien dale te esperamos che te mando un abrazo te agradezco gracias por volver lo sigo desde añares gracias gracias loco por estar ahí un abrazo un abrazo grande estamos en vivo la noche pop es paranormal hola quien habla buenas noches hola yo soy Branco Fernández tengo 13 años hola bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo quería contar que una vez en ese tiempo yo habré tenido 8 años miraba muchos videos de terror y cuando yo me iba a dormir siempre miraba por la puerta de la habitación y me imaginaba que veía cosas y después me acostaba y una vez miré para arriba y me pareció que era un ente negro que me miraba con ojos blancos 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 te pareció crees que lo imaginaste o efectivamente viste algo yo creo que lo vi ¿cómo era esa entidad? era como una persona pero vestida toda negra y con ojos blancos blancos con luna llena ¿te estaba observando a vos? sí gracias por compartir tus historias te mando un abrazo un abrazo grande gracias ustedes son protagonistas escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 2784 1073 historias de terror historias de terror real ¿quién habla? buenas noches hola soy Juan Manuel hola Juan Manuel ¿de dónde? de Florencio Varela te escuchamos escuchamos tu historia yo hace un par de años era seguridad en un boliche en San Telmo y nosotros teníamos que entrar a las 11 de la noche y ese día llegamos con dos compañeros con una compañera llegamos temprano llegamos a las 10 y ya había un compañero que estaba en otra parte del boliche es un boliche conocido boliche restaurante de Bruno San Telmo y estábamos hablando estábamos sentados en uno de los salones que estaba en ese momento estaba cerrado estábamos nosotros solos había pocas luces estábamos hablando sobre este tema sobre apariciones sobre creíamos en apariciones yo estaba comentando que a mí se me había aparecido un par de veces una abuela mía mi mamá y yo estaba de frente a la puerta de la cocina y la puerta de la cocina al lado tiene una escalera esta escalera subía a un entrepiso que tiene el boliche tenía a mi compañero al lado y a mi compañera de frente ella de espalda a la escalera y de repente cuando estábamos hablando sobre ese tema sentimos como que alguien subía corriendo en las escaleras yo no le di bolilla yo pensé que yo solo lo había escuchado ahí en el momento mi compañera me dice me dice tanto a mí como a mi otro compañero ¿escucharon eso? le di el ruido de las escaleras y me dijo sí porque nos dimos vuelta ella se dio vuelta miramos para arriba como a ver si había algunos de los chicos de la cocina habían subido a la parte de arriba o a las mozas no había nadie no había nadie voy y a los días le pregunto al encargado al encargado de boliche le comenté lo que había pasado y me dicen no es normal eso acá hay a veces que me toca estar en la madrugada y con las cámaras veo como se mueven las cosas como hay movimiento en salón que están vacíos Dios y después a otras compañeras también en la parte de Guadarropas también se le aparecía como como personas que había pero no no había nadie ya en un momento las chicas de Guadarropas no querían bajar a una sola no querían bajar bajaban directamente dos las chicas que trabajaban en ese momento gracias por tus historias te mando un abrazo grande saludo a mi papá que te estamos escuchando acá como se llama tu viejo Juan Carlos estamos acá en la casa de mi abuela en Quilme bueno un abrazo para todos loco buen provecho ya cenaron todavía no en un rato que van a comer no sabemos todavía bueno tranquilo entonces un abrazo grande me quieren seguir en instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok a ver quienes me empiezan a seguir hoy bueno te cuento una que me pasó a mi acá en el trabajo yo trabajo en el Club Campo La Tradición es un lugar conocido por tener mucha carga energética mucha actividad paranormal nosotros trabajamos de noche y a todos los que trabajamos acá siempre algo nos pasa algo vemos algo fuera de lo normal siempre nos sucede la otra vez a mi me pasó de haber visto en uno de los puestos que es un puesto que tiene un perímetro para recorrer de un caminito de árboles de estar pasando por ahí y de haber visto a una señora de blanco como si fuese que tenía un camisón una señora mayor que iba caminando a unos metros de donde estaba yo pero caminaba desaparecía volvía a aparecer seguía caminando y volvía a desaparecer bueno esto se lo conté yo a un compañero que está en el puesto contigo y me dijo que a él ya le había pasado cuando estuvo en ese puesto de haber visto también a esa señora de blanco más o menos a la misma hora a todo esto le pregunto a otro compañero y también me dijo que él también la vio como que es algo normal ya nosotros acá las cosas que pasan las tomamos como paranormales pero en sí es algo cotidiano entonces no no nos genera miedo sabemos que son cosas que están y las entendemos como que es parte del lugar pero bueno sí acá hay muchas historias en este lugar hay muchísima muchísima historia paranormal para contar les decía me siguen en instagram y hacen una historia arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok en instagram a ver quién me empieza a seguir hoy quién habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches héctor cómo estás bien loco cómo te llamas muy bien me llamo adrián soy de lanús y tengo varias historias para contarte pero vamos a arrancar como vos quieras elegí una la que te parezca la más potente y es un poco larga pero bueno ya que estamos con la historia de hacer la muerte te la puedo contar tranquilamente bueno entonces para si es larga me bancás un segundo que tengo que hacer una tanda corta y hablo con vos no te corto te dejo en línea me bancás ahí bueno repetime tu nombre adrián adrián te dejo ahí y hacemos una tanda y volvemos ¿sabes? no te vayas no, no quedate tranquilo bueno se viene adrián con su historia todos ustedes la mona preparada ya tengo el adelanto de la historia no se vayan por favor hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101.5 la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hashtag de 2024 la noche de pop es paranormal estamos en vivo Adrián ¿estás ahí? hola Héctor sí, acá estoy bueno gracias por esperarnos ahora sí somos todo oídos para tu historia bueno Héctor ya que estamos con el tema de San Lamor te voy a contar mi experiencia personal yo me mudé con una chica a vivir en escalada y bueno vivíamos con los padres y yo me fui me fui quedando sin querer habitualmente me fui un día a comer otro día bueno me invitaron a dormir y sin querer me quedé a convivir con ellos entonces bueno yo me levantaba a veces a la madrugada y me iba al baño y cuando iba a ir para el baño primero pasaba por la cocina después tenías el comedor y el baño y la luz del baño siempre quedaba prendida y yo notaba que cuando me levantaba para ir al baño veía una sombra pasar por un costado entonces yo iba y decía no debo estar cansado mi sueño lo que sea uno niega y un día me levanté y lo vi claramente que se metió para la cocina y se metió adentro del baño cuando se metió adentro del baño yo fui convencido de que había alguien y golpeó la puerta y no había nadie cuando abrió la puerta no había nadie efectivamente no había nadie era una sombra que se metió al baño bueno entonces bueno no pasó nada me seguí callando la boca no dije nada salíamos los fines de semana salíamos a jugar a la pelota con el vecino todo habitual y un día me levanto a las 7 de la mañana abro los ojos en la cama y a los pies de la cama me aparece una sombra como una persona de 2 metros y medio negro negro absolutamente un negro que no se puede distinguir en mi vida lo vi era muy profundo entonces me levanto y le comento a mi pareja lo que había visto digo che gorda ahí a los pies de la cama hay algo negro hay una persona negra que me está mirando y se levanta y dice no, no hay nada entonces le digo pero yo lo vi yo lo vi patente le digo y aparte cuando yo voy al baño me sigue y lo veo que está en el baño y me dice no, ¿sabes lo que pasa? que mi mamá son de voto y están la muerte me dice y entonces fueron y me mostraron en la habitación de la madre que tenían un altar y me dice no, porque nosotros pedimos por vos para que te proteja proteja a la familia y sí anda toda la noche rondando para acá y me quedé ¿cómo? perdóname Adrián ¿cómo era el altar que tenían armado? tenían la figura de San la Muerte cigarrillos tenían moneda plata algunas cartitas que le ponían era una cosa rara pero perdóname ¿eso estaba armado en una habitación aparte estaba exclusivamente? de la madre escondida adentro yo nunca había entrado a la habitación de la madre jamás jamás había entrado a la habitación de la madre y bueno ese mismo día yo dije no, me voy me voy agarré mis bolsitos armé mis cosas y me digo no, me voy me voy porque la verdad que esto a mí no me gusta y cuando salí me entró que el vecino de al lado había fallecido el mismo día uy Dios entonces yo me quedé imagínate paralizado porque el muchacho jugaba a la pelota con nosotros claro entonces yo digo bueno era la muerte que estaba buscando el señor y vos lo lo percibiste lo viste exactamente y después de eso que yo me volví a mi casa cada vez que va a morir un familiar a mí se me aparecían a los pies de la cama de la persona misma negra y al al otro día fallecía un familiar ¿esto vos lo tuviste o lo seguís teniendo como un no, no lo tuve lo tuve hace lo tuve creo que se me fue hace como dos, tres años pero siempre desde chico tuve experiencias muy extrañas que bárbaro che ahora esto por ejemplo lo que nos estás contando que es como una especie de premonición vos veías esta figura negra a los pies de tu cama e inmediatamente ese mismo día te enterabas del fallecimiento de alguien exactamente tal cual te lo estoy contando y cuando era chico yo cuando tenía ocho años mi mamá me llevó a Santiago del Estero y ya desde chico tenía algo yo cuando tenía ocho años me llevó a Santiago del Estero y cuando todos iban a dormir a la fiesta los chicos quedan jugando a veces adentro a veces en la vereda y yo me quedé en la vereda de la casa sentado y había una montaña y en la montaña yo veía una vaca arriba una vaca una vaca y cuando yo subía para ver la vaca porque quería ver la vaca de cerca como son los chicos que le gustan los animales subía y aparecía la vaca pero aparecía más lejos todavía y entonces yo me iba a buscar la vaca y cada vez me dejaba más de la casa nunca llegaba a donde estaba la vaca y bueno nunca se los conté a mi madre y se los conté hace poco y me dice sí, me dice pasa que te querían llevar ¿Quién te quería llevar? No lo sé eso es lo que nunca le pregunté pero dicen que cuando los chicos duermen cuando los padres duermen la fiesta en Santiago se quieren llevar a los chicos Che, muy buenas tus historias te invito a otro día a seguir charlando así le dejamos lugar a otro amigo gracias Adrián un beso grande gracias por el programa gracias por estar ahí un abrazo son historias verdaderas son historias reales contadas en primera persona querés ser protagonista graba un audio y envíalo por el whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor buenas noches mi nombre es Mariana soy de Santa Rosa La Pampa y bueno quería contar mi historia paranormal yo trabajo en un canal de televisión que queda pegado a un cementerio en la calle de la ciudad y un día de noche yo salgo de noche de trabajar y escuchando tu radio una historia que principal tuya casi al final se me cambia la radio y se me pone el pendrive que tengo puesto y bueno entonces yo vuelvo toco de vuelta y pongo la radio de vuelta y para escuchar el final porque me faltaba escuchar el final y se me vuelve a cambiar la emisora y se vuelve a poner el pendrive con música que tengo ahí bueno pasó lo dejé la música dejé de escuchar tu radio pasan los días un día voy a buscar a mi hermano y le cuento la historia lo que me había pasado y en ese entonces yo estaba escuchando el pendrive y contándole la historia se me cambia el pendrive a la radio rarísimo así que bueno dejé de contar la historia y esta es la segunda vez que la cuento nada esa es mi historia contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 1127 2784 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 1127 84 1073 hola Héctor me llamo Marcelo esta historia se desarrolló en Villa Luz Uriaga mi hermana se mudó a un PH en la calle Camacuay Arieta es madre de dos hermosos niños Benjamín y Agustina frente a la casa donde viven actualmente hay otra casa que siempre está en alquiler un día caminaba para el colegio con Benjamín y se acercó un señor ya conocido por ellos y comenzaron a charlar mi hermana le pregunta por la casa en alquiler y este señor le responde ahí Benja no va a vivir mi hermana no le prestó mayor importancia y continuó su camino hacia el colegio un 24 de diciembre mi cuñado ve que la casa tiene movimiento estaban mudándose como desesperados tiempo después se cruzó a quien alquilaba que volvía a retirar algunas cosas y le preguntó por la casa para alquilarla a lo que esta persona le respondió que se fueron porque era insostenible se abrían las canillas en plena madrugada puertas se golpeaban volaban objetos se escuchaban voces y pasos capaz que alguien que la haya habitado también puede dar su testimonio hola Héctor buenas noches te habla acá Juan de Córdoba Capital te paso a comentar yo estuve mucho tiempo en los militares estuve como solo voluntario y bueno en las guardias en las guardias no a todos nos pasó nosotros más que mal por ahí nos fumábamos algo ilegal un yullito viste pero no no pasaba mayor pero una noche estábamos abajo de un árbol en el oscuro atrás de un hangar fumando para que no nos viera nadie y sentimos ruido en el árbol en la copa arriba miramos para arriba y sentimos como que cayó algo al suelo algo con dos con dos piernas o dos patas no sé pues se siente un cimplón al lado nuestro y se fue cogiendo pero nosotros nunca vimos nada vimos hojas que cayeron de la copa y nosotros ahí nos quedamos tiramos lo que estábamos fumando no sé viste pero nunca nunca pensamos que que sea por el efecto de lo que estábamos fumando o sea eso pasó porque tuvo que pasar y bueno nosotros lamentablemente estábamos ahí pero bueno también se dice que hubo muchos enfrentamientos en la dictadura también hubo gente hay que no voy a decir el lugar donde trabajaba pero pertenecía a un regimiento militar en una escuela donde se forman jóvenes militares y hay muchas historias después te pasaré a contar otro desde ya gracias un abrazo grande acá de Córdoba y te escucho siempre y siempre le digo a la gente que te escuche porque sos un genio hermano estás en la pop escuchando a Héctor Rosí Héctor ¿cómo estás? buenas noches Diego te habla ya te he dejado varias historias y tengo varias más me suelen pasar cosas bastante paranormales y como te voy a contar esto pasó en el año 2003 no voy a dar nombres porque hay una persona que si está escuchando no quiero que sea que vincula a otras personas bueno año 2003 mi hermana trabaja en una fábrica está en una relación amistosa mi obvio con una persona esta persona un fin de semana tiene una situación donde aparentemente lo toman de rehén en este paso cerca del acceso este en la persecución la policía lo detiene en una situación confusa terminar matándolo yo a esta persona no la conocía yo tenía aproximadamente unos 13 años 14 años esta persona no la conocía de hecho ni sabía que mi hermana tenía esta relación cuestión al tiempo una noche yo no tenía habitación dormía en un sofá cama en el living de casa observo que de la cocina que estaba luz toda apagada venía algo yo no sabía si estaba soñando estaba despierto o me acababa de despertar cuando de repente veo que es una persona que es pálida blanca los ojos negros lo observo venía levitando no caminaba levitaba venía de la oscuridad y bueno entonces yo me incorporo en la en la cama y le empiezo a preguntar que quién era que qué quería que qué hacía en el lugar lo que veo que hace fuerza para hablar y no podía y su mirada era como de socorro de pedirme de ayudarme al menos una mirada no de feliz y no podía hablar me pregunto nuevamente que qué es lo que quiere y algo se lo lleva para la oscuridad por otro día me levanto cuento a mi mamá me dice no no pasa nada son sueños algunos días después acompañando a mi hermana la zona de morón bajo del colectivo y cuando bajo del colectivo veo un papel pegado en un poste con la cara de este muchacho y le digo esta es la persona con la que yo soñé el otro día mi hermana sin saber esto me dice ¿cómo que soñaste con él? si lo soñé pero no le quise contar que lo que había visto resulta que era su su compañero su amigo esta es la historia es es algo que bueno nunca se lo conté a mi hermana por eso no quería vincular y aparte hay alguna causa judicial alrededor de su muerte y todo lo demás gracias Héctor por este espacio abrazo Héctor Rossi en la POP 101.5 son historias tremendamente fuertes se habrán dado cuenta ¿no? ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches soy Sixto Sixto sí bueno eso me dio la oportunidad siempre lo quise contar la historia esto me pasó a mí a mi hermana y a mi familia en el año 86 cuando mi vieja había fallecido en el año 79 bueno con toda la depresión de mi vieja ella decide vender la casa donde nosotros vivíamos nosotros vivíamos en la provincia de Misiones en la localidad del Dorado y mi madre compra la casa en la localidad de San Antonio que queda más o menos a 160 kilómetros del lugar donde estábamos nosotros bueno decidimos cambiar no que se yo ya éramos chicos nos inscribimos en la escuela todo lo normal de una mudanza digamos bueno nos hicimos cargo de la casa una casa grande de madera color azul con ventanales todas las aberturas blancas más o menos siete siete habitaciones tenía la casa y eran todos de madera con un subsuelo que estaba el baño y la cocina al fondo digamos que es todo de piedra bueno resulta que en esa casa se empezaron a manifestar cosas digamos en horarios nocturnos que se escuchaba que como tenía piso de madera que corrían digamos por la sala se abrían y se cerraban las ventanas las puertas que se reían que caminaban arriba del pecho o sea todo ese tipo de manifestaciones bueno como era de noche este no por ahí no le dan mucha importancia pero después ya se empezó a manifestar la manifestación en horario diurno digamos de día este que también cerraban y se cerraban y se abrían las ventanas las puertas se escuchaba que lloraba gente adentro de la casa y bueno como ya nosotros empezamos a preguntarle a mi mamá que estaba pasando entonces ella decide contactarse con una señora que es ahí de la comunidad religiosa de ese lugar porque enfrente teníamos la iglesia digamos una iglesia católica este bueno este resulta que la señora le pregunta a mi mamá si ella había investigado sobre la casa si sabía lo que había pasado ahí y mi madre le dice que no que no sabía nada de la casa entonces la señora le dice bueno en esta casa se había ahorcado el cura párroco de la iglesia que simbólico y que me imagino que energía que quedó en el lugar claro bueno y resulta que no bueno no le creía nada que debe ser cosas cosas raras que no le dio importancia como ya nosotros habíamos vendido la casa y teníamos que sí o sí ubicarlo en ese lugar este nos seguimos quedando digamos pero después ya se se fue tornando mucho más denso el tema de las manifestaciones porque después ya en un momento a nosotros o sea entraban en la pieza es como es como si fuera que nos nos tiraba de las piernas a mi madre también le quería le tipo una entidad la quiso asfixiar este y bueno un día cuando nosotros salimos de la escuela digamos tipo el mediodía entramos con mi hermana llegamos a la escuela entramos y vamos a la cocina digamos donde estaba mi madre y escuchamos que ella estaba hablando sola ¿sí? esto siempre lo recordamos con mi hermana este y bueno no lo podemos creer y se nos hace la piel de gallina cada vez que lo recordamos digamos entramos a la cocina bajamos la escalera que eran de piedra y estaba mi mamá cocinando en la cocina leña y hablando hablando con una persona bueno resulta que hacia la derecha hacia la izquierda perdón había tipo un mueblecito de esos bancos de campo que se abre la tapa de la sentadera y se guarda leña estaba una persona blanca sentado con las piernas cruzadas sobre sobre el banco ¿sí? una persona blanca con pelo negro casi crespo este vestido de cura estaba descalza esa persona cuando nos ve a nosotros porque esto lo vemos mi hermana y yo lo vemos esta persona es como si se acurruca hacia la esquina de la pared digamos donde había tipo no había luz digamos y desaparece bueno después siempre se contó la historia bueno nos volvimos a cambiar pudimos recuperar la casa donde nosotros vivíamos volvimos a estar ahí y mi madre nunca quiso contar qué es lo que había hablado con esta entidad digamos y mi madre fallece en el 2003 2012 un año antes nos cuenta qué es lo que había hablado con esta persona dice que esta persona le dijo que esa casa en esa casa nosotros no teníamos que estar y que esa persona iba a hacer lo imposible para que nosotros nos vayemos porque él era el guardián del portal que estaba en ese terreno porque en ese terreno no crecía ni el pasto que ese lugar era un portal donde pasaban las almas este bueno eso quedó así después yo hice el servicio militar en una localidad cerca donde nosotros anteriormente vivíamos y yo le pregunto a un muchacho que vivía en esa localidad yo le digo mira yo vivíamos nosotros en un tiempo en una casa así así si esa casa está está tal cual este está tal cual como siempre y un día decido viajar hasta ahí y veo que la iglesia ya no está pero la casa sigue igual y dice que nadie nadie pudo vivir ahí esta casa existe está en la localidad de San Antonio en la provincia de Misión Che gracias por estar con nosotros por contarnos tu historia también te mando un abrazo grande bueno igualmente muchas gracias gracias ay dios que de historia es hoy no quieren mandar la suya la palabra vivo al 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 hola Héctor mi nombre es Lidia y vivimos acá entre la frontera de Argentina y Bolivia bueno te cuento un poco lo que pasa en mi casa hace un año alquilamos una casa y bueno y de ese día ya nos molesta siempre por ejemplo escuchamos voces o sea queremos escuchar lo que habla ahí en la esquina de la casa y no podemos entender lo que habla bueno y después la puerta se abre y se cierra y los picapuertes a veces se mueven fuerte y bueno y tengo un niño de 3 años y a veces los juguetes se mueven solos bueno y después tengo una hija de 15 años que ella a veces bueno pasa todos los días en su habitación y ella cuando sale afuera o sea para cenar o almorzar no pueden porque la puerta empieza a moverse o da un portazo y no puede salir a veces y cuando entra se calma todo bueno esa es una parte de lo que te puedo contar y luego aparte no podemos tener mascota porque si tenemos mascotas se nos mueren no dura mucho en una semana o dos semanas se mueren directamente tuvimos 3 perritos pero el último no pudo salir a la calle o sea al fondo a la calle nada porque tenía mucho miedo comía prácticamente en el cuarto de las nenas y bueno y un día te cuento estuvimos peleando con mi esposo discutiendo de algo porque no podíamos pagar el alquiler y yo y bueno él se fue enojado a su trabajo y yo me quedé estuve limpiando y no encontramos moneda moneda pero no sé de plata pero moneda antigua te estoy hablando del año 1840 1860 encontré me pareció raro porque yo siempre limpio toda la casa la tengo impecable y bueno me pareció esas monedas bueno chau besito ojalá que mi historia salga muy lindo el programa chau chau hashtag de 2024 pop radio hola Héctor soy Víctor de Moreno cuando era más chico acompañaba a Javier mi hermano camionero fuimos hasta un puerto más adelante de Añatuya Santiago del Estero eran como las 3 de la mañana y nos quedamos a descansar unos minutos antes de Añatuya en una gomería que estaba al costado de la ruta llamamos para preguntar si había alguien o si nos cobraba el estacionamiento recuerdo que era la única gomería que había y solamente tenía un foco en la parte de adelante y una rueda al costado de la ruta no nos atendió nadie como estábamos cansados y necesitábamos dormir para evitar accidentes en la ruta estacionamos el camión al fondo de la gomería como a 50 metros recuerdo que en la parte de adelante que alumbraba las luces del camión era campo la parte de abajo era pasto y ramas secas al acostarnos Javier mi hermano se durmió yo entre dormido escuché que golpeaban la puerta lo despierto Javier miro para afuera pero no había nadie fuimos hasta la gomería llamamos pero tampoco salió nadie nos volvimos a acostar y pasó lo mismo otra vez tres veces vuelvo a despertar a Javier quedamos escuchando y vemos una nena como de tres o cuatro años que grita señor señor nos asustamos de un salto Javier se sienta en la silla del volante era un camión nuevo tenía un año no arrancaba la nena nos golpeaba la puerta tres veces y decía señor señor yo del miedo me tapé hasta la cabeza con las frazadas el camión no arrancaba debajo se escuchaba que pasaban porque se quebraban las ramas hasta que arrancó el camión y pudimos salir de ese lugar manejamos toda la noche sin dormir nunca supimos que fue aquello mi nombre es Alberto Piluso soy de Castelar me pasó que era unos cinco años atrás empezaron a aparecer unas personas no tipo vestidos como tipo monjes negros estaban eran monjes negros al principio me llamaban la atención pensaban que eran unos locos que andaban por la calle pero después me sorprendió cuando los empecé a ver ya en diferentes lugares el susto mío era cuando se me presentaron en el pasillo del departamento donde yo vivía y después una tarde aparecieron adentro del departamento yo me encerré en la habitación con miedo con susto y la llamé a mi señora que estaba trabajando que venga obvio que me comí el relato de todo como que yo era un ridículo como que que va a ser un psiquiatra bueno y un montón de cosas más un día me animé a enfrentarlos cuando se me se me aparecieron y ellos me mostraron un montón de cosas que que yo iba a pasar desde enfermedad hasta situaciones y lo cual me dio mucho más miedo y uno de ellos lo que lo que hizo fue como que yo acepte un trato con con ellos como que aceptara un pacto y bueno acepté el pacto con ellos no al poco tiempo la enfermedad que me habían descubierto quedó así como en stand by empezaron a haber muchos cambios en en mi casa y mi familia como que empezaron a ver sombras que aparecían por todos lados no solamente mis hijos o mi señora también amigos de mis hijos empezaron a ver estas sombras y yo como le digo ellos siempre quédense tranquilos que ellos están para para cuidarlos a mi lo que me daba miedo era el tema de que al ser negro uno lo relaciona con algo malo y me demostraron que no que no no son nada malos whatsapp 11 2784 1073 héctor buenas noches mi nombre es analía mi historia paranormal es de cuando yo era chica a la hora bueno escucharon eso no otra vez el cuadro a la hora de acostarme siempre tenía la costumbre de mirar hacia la puerta observo como se empieza a asomar una figura de un hombre muy alto con un sombrero yo en ese momento tenía mucho miedo me tapaba la cara con las sábanas al rato sentía como alguien se sentaba en los pies de mi cama yo tenía mi habitación y dormía sola cuando esa sensación se iba en la cocina se empezaban a escuchar ruidos de platos salgo de mi cama le digo a mi madre ella va a la cocina y no había nadie claro era algo paranormal este programa lo colgamos en youtube en mi canal Héctor Locutor todo el mundo a suscribirse dale anda ahora a youtube buscame Héctor Locutor toca el botón de suscribirse es gratis así no te perdes nada podes escuchar los programas de nuevo podes hacer maratón de la noche paranormal y escuchar todas las historias centrales mi canal de youtube es Héctor Locutor ya venimos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop esta es la historia real de en sintonía con un mundo oscuro en primera persona me llamo Ernesto soy de Bahía Blanca esto que voy a relatar me sucedió a mediados de los años 80 en aquel entonces mi hermano que era radio aficionado había perdido la vida en un accidente de moto yo estaba viviendo en otra ciudad por mis estudios pero como no me iba bien y para estar con mi familia dejé todo y volví a mi ciudad básicamente un radio aficionado es una persona que tiene su propio equipo radial y se dedica a las comunicaciones por ejemplo una vez había fallecido el padre de un amigo nuestro que estaba en punta del este mediante su equipo mi hermano se comunicó con la ciudad y posteriormente desde allí pudieron contactar a esa persona después del funeral me puse a revisar las cosas de mi hermano básicamente tenía una base radial en su cuarto sinceramente yo no estaba interesado en eso de la radio lo miro en los libros el equipo estaba totalmente desconectado intuitivamente comencé a probar y meter cables y conectores vi una lucecita roja y entonces comprendí que estaba encendido me puse los audífonos a ver que podía escuchar un grito de mujer casi me desgarra los tímpanos me saqué aquello miré asustado el equipo después desconecté todo y salí del cuarto vieron cuando ocurre una experiencia inexplicable por primera vez y tu cabeza intenta suprimir eso bueno cinco días más tarde sucedió algo todavía peor y durante ese lapso ya ni tuve en mente lo del grito si lo hubiese recordado ni por loco hubiese estado durmiendo con una pequeña radio al lado a mí me encantaba escuchar música antes de dormir me desperté dos veces esa noche la primera fue al oír el mismo grito me desperté y miré asustado hacia la radio de ahí solo venía un sonido estático volví a intentar dormir al rato fui despertado por un sonido distinto viniendo de la radio sonaba como si alguien estuviese machucando una milanesa desenchufé la radio y me fui a dormir me desperté a media mañana y salí a comprar pan para mi desayuno cuando estuve fuera vi que había todo un quilombo en el barrio un montón de gente y autos de policía en una casa cercana cuando me contaron lo que había pasado volví a mi casa no desayuné y me quedé asustado en la cama en esa casa vivían un carnicero y su señora siempre discutían pero jamás había ocurrido algo violento durante la noche el hombre había peleado con su mujer la golpeó después la arrastró de los pelos a la cocina y le martilló la cabeza contra el fregadero me contaron que el hombre fue a entregarse con el martillo ensangrentado entre las ropas la esposa estaba contra el fregadero con la cabeza hecha pedazos no quise contar a nadie lo que me pasó solo me mantuve lejos de todo equipo radial creo que alrededor de dos meses más tarde fue que pasó esto otro tocaba día de limpieza en la casa yo fui a barrer y sacar polvo en el cuarto de mi hermano antes de entrar me asomé a la puerta y verifiqué que el equipo estuviera desconectado después entré tranquilo estaba casi terminando pasaba un trapo en la ventana cuando escuché el sonido estático de la radio entremezclado con gruñidos de un perro me di la vuelta asustado miré al equipo y no vi luz alguna terminé de limpiar rápido y salí de allí al rato mi padre me invitó a salir a caminar mientras mi madre preparaba la comida estábamos en una plaza todo pasó muy rápido un tipo que paseaba un dogo se puso como loco mirando mujeres en la plaza y su bestia se escapó no me pregunten por qué pero el perro aquel vino directo hacia mí me tiró al piso y comenzó a masticar mi pierna entre su dueño y mi padre intentaban sacarlo pero no podían tuve la suerte de que un policía que pasaba por allí le pegó un tiro al pobre animal fui al hospital casi pierdo la pierna tuvieron que operarme y hacerme injertos de piel lo primero que hice cuando me dieron el alta incluso estando con la pierna enyesada y muletas fue ir al cuarto de mi hermano y embalar en una caja todo aquel equipo de ahí en adelante habrá pasado un mes un viernes yo había salido con amigos los acompañé a una disquería me puse también a mirar discos estaba con uno del flaco en las manos cuando escuché algo que me aflojó las piernas de una radio pequeña vino fugazmente la voz de mi hermano no te acerques más a esa radio miré asustado pero de esa radio solo venía un tango inmediatamente cuando volví a mi casa tuve la intención de tirar eso a la basura pero tuve un impulso saqué todo lo comencé a conectar como si supiera toqué botones giré perillas ajusté frecuencias finalmente sonó algo de fondo no sé si era el sonido del viento o lamentos pero al rato habló una voz sonaba como esos antiguos locutores argentinos de los 50 o 60 Ernesto querido ¿cómo se encuentra? véngase con nosotros que aquí tenemos lugar su hermanito se quedó en otra FM pero sé que usted es más vivaz voy a resumirlo aquella voz me invitó a quien sabe dónde no solo eso también me fue comentando cosas terribles que iban a pasar no solo en nuestro país también en el mundo como Chernobyl que pasó poco después riéndose me lo contó y cuando pasó aquel incidente yo entendí que estaba hablando de eso Ernesto si pudieses venir vas a ver lo que ninguna persona atestiguó yo los veo gritan y la piel se les cae a pedazos eso me tenía obsesionado durante al menos tres noches me senté y escuché aquello Ernesto escuche van a levantar oro con la mano de Dios pero después van a llorar durante décadas cuando llegue diciembre van a tener hambre y un día se van a poner máscaras para no morir si usted viene va a saber todo antes que nadie aquello me estaba tentando al principio me daba intriga pero la última vez que lo escuché me di cuenta de su perversión Ernesto ella se va a ir eso le va a comer los pulmones si usted viene aquí podrá salvarla antes de que sea tarde eso me dio mala espina volví a desconectar todo y lo metí en una caja no fue de casualidad que a los pocos días mi madre comenzó a sentirse mal y al mes le detectaron cáncer de pulmón que la iba a terminar matando yo quedé destrozado estuve a punto de volver a reconectar el equipo y hablar para pedir salvar a mi madre pero tuve la suerte divina por esas casualidades de la vida un día me encontré en una librería a la ex novia de mi hermano me preguntó cómo estaba todo después nos sentamos y también me preguntó si habíamos vendido el equipo le dije que no que yo lo estaba usando ella me habló muy seria me pidió perdón dijo que no quiso interrumpir nuestro duelo y quedar como una loca contando algo le pedí que por favor contase se le llenaron los ojos de lágrimas no pudo hablar pero sacó una hoja de su agenda y me escribió algo después se disculpó y se fue esto decía Ernesto tu hermano contactó con el bajo astral nadie sabe cómo lo de la moto no fue accidente él me lo dijo vamos al otro lado a vivir por siempre yo le dije que estaba loco no pensé que fuese a intentarlo con lo que me has contado que te dijo ese del otro lado puedo estar tranquila y sé que ahora tu hermano descansa en paz y no está en ese lugar horrible haceme el favor quema todo ese equipo destruilo no dudé no dudé llevé esa caja hasta un descampado y lo quemé todo después investigué que era el bajo astral y me quedé temblando una dimensión con entidades terribles y perversas pero jamás estuve ni voy a estar tranquilo la radio siempre me pone los pelos de punta y cada vez que ocurre un acontecimiento me acuerdo cuando el locutor del bajo astral me lo contó supe lo de las torres gemelas supe lo del covid e intento no acordarme las cosas que me dijo y todavía no pasaron perdón estoy llorando pero ya es muy tarde me acabo de acordar algo que me dijo también en los 80 hablará de mí ahí donde creen saber que es el miedo en virtud de eso mi voz va a salir en sus frecuencias y ahí van a saber que es el horror espero no causar mal a nadie yo solo deseaba sacarme esto del pecho solo les pido que tengan cuidado no sea que vayan a estar en sintonía con un mundo oscuro esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor buenas noches gracias por acompañarme siempre que se habla Gastón gracias por tanto Héctor como él tan re borracho a ver si habla cuando se quiera parir el hombre ojo qué bárbaro querido buenas noches Juan el día voy a mandar algunos mensajes pero me van a durar más de tres minutos y no sé si se va a escuchar lo que siga le estoy escuchando a la niña que está hablando como escuché el programa por primera vez y me acuerdo como escuché el mío venía en la ruta sintonizando y las radios que escuchaba siempre no me gustaba la programación en ese momento empezaba a pasar con el dial era un viernes me acuerdo había música de joda jolgorio la gente en los audios quejándose diciendo Héctor ¿por qué pasas esto? ¿qué pasó con la noche paranormal? y vos Héctor excusándote diciendo no pero bueno queremos cambiar un poco y digo pasan los otros días que la gente no para de recriminar a este tipo que hay música de fiesta así que bueno lo puse a los otros días y ahí me di cuenta claro está buenísimo lo que estaba pasando vamos guachín hoy se escucha la noche paranormal que hizo esto dale loco como que comienza si te llaman ya terminamos si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop 115 de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio la radio está buenísima la radio está buenísima seguí para adelante que para nosotros dale loco quien llegó a las 12 hola Héctor soy Flavio Romero soy chofer junto con Diego de Oro y Marcil de Cerro te escuchamos hasta las 12 aplauso tu programa está muy bueno te felicito me pueden seguir en Instagram gracias querido arroba Héctorlocutor ok arroba Héctorlocutor ok seguime en Instagram tengo la tilde azul y mandame un mensaje privado Héctor te sigo desde hoy casi las 12 de la noche de este miércoles hola Héctor llegué a las 12 Héctor bueno loco dale guachín hola Héctor buenísimo tu programa te estamos escuchando con mi marido soy Sofía estamos yendo para GLEU y siempre vamos escuchando tu programa como tiene que ser chico nos vamos gracias por todo nos vemos mañana chau Mauro campañolo en la puesta al aire de Pop Radio chau Iván chau chau Gracias por ver el video.